¡Hey! ¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, que se les estén pasando de lo mejor. El día de hoy me complace a ustedes traerles un pequeño podcast. Ya nos gustó la plática que tuvimos y pues decidimos hacer otra para ustedes. En esta ocasión tengo a mi comandante Gaffe423. ¡Comandante! ¡Hey! ¿Qué tal hermanos? ¿Cómo se encuentran? Aquí tengo el gusto de estar con Rojas. Ya al comandante Rojas lo conozco... ¿Qué tenemos conociendo? Casi un año conociéndonos. Un año aproximadamente entre seminarios, campamentos. Hemos estado ahí en contacto. Y ya se los había dicho anteriormente y se los vuelvo a repetir. Este evento es de esas pocas personas que veo que... No digo que sea el único. Tampoco no es que se la estemos acá aprobando, pero sí es de esas pocas personas que veo que se preocupa por enseñarse todos los días, por aprender algo y mis respetos. Porque todo conocimiento en la vida civil cuesta. No es como el ejército que pagas con sudor y sangre, pero en la civil, no. En la vida civil es... Cuesta. Cuesta un cursito, un seminario. Y de verdad lo reconozco. Sabe mucho, ¿eh? Sabe mucho el comandante Rojas Security. Muchas gracias, comandante. La verdad es que un gustazo tenerlo acá. Qué bueno. Muchas gracias por la atención. Se agradece que tenga esta intención tan buena con nosotros para poder traerles un poquito de contenido. Pues ahora sí que dos personas han mantenido una charla tan amena. De hecho, ahí les aviento algo. Detrás de cámaras, ¿qué son ahorita? Son aproximadamente en estos momentos la 1.40. En este momento que estamos iniciando este podcast, empezamos como a las 12 y media a platicar, pero fue un ratote de plática, ¿eh? Un ratote de temas que se perdieron ya por ahí porque no quedaron grabados, pero se ponen buenas las pláticas. El día que hicimos, desgraciadamente, aquel podcast en el canal del GAFE 423, duramos un rato platicando, no del tema de lo de las personas o el triste evento de Querétaro, sino de temas de seguridad, de escolta. Y ahorita nos sentamos chiludas que esas no salen a la luz, no van a salir nunca a la luz en GAFE 423. Pero, es más, ahorita le dije al Rojas, güey, pues ya mejor hay que darle play para que quede registrado porque ya se perdió más de una hora. Pero aquí estamos, señores, aquí estamos. De ahí salió, de ahí salió esa de, hay que hacer un podcast en tu canal de temas, ahora sí, pues muy aparte. Por eso se los había dicho en el canal, esténse pendientes porque va a haber por ahí un podcast con el buen amigo Rojas. Y también que nos digan en los comentarios, tanto en su canal, tanto en el mío, en nuestro Instagram, si quisieran tener un podcast cada cierto tiempo de pláticas, porque créanme, es muy ameno. La neta, no sé si a ustedes les gusta como yo a mí escucharlo, las pláticas, cuando estás haciendo cualquier otra actividad, a lo mejor no te exige verlo y la verdad te entretienes demasiado. Sí, de hecho, así yo también me aviento podcast de muchas personas, de muchos creadores de contenido. En muchas ocasiones no tengo la oportunidad de poderlos ver, pero me pongo un audífono y me pongo ahí a escuchar algún podcast. Entonces sí está, también deberías de hacer un canal en Spotify, Rojas. Vamos a armarlo, vamos a armarlo, sí, hay que armarlo. Para subir puro podcast, ¿no? Es más, exclusiva. No, no es cierto. Díganos, díganos si quieren, si les gustaría. Pero bueno, señores, acompáñenme y vamos a ver qué tal sale esto. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy, señores? La verdad es que, pues, todos quisiéramos seguir un tema, pero sabemos que esta es una charla. Esto no es algo tan cuadrado donde tenemos que seguir un camino. Aquí es un árbol, aquí tenemos raíces por todos lados. Es que, ahora sí, literal, Rojas, es diferente este podcast. ¿Por qué? Porque no es una entrevista, como lo hemos visto en canales de otros creadores de contenido, ahora sí, bélico. Que, por ejemplo, cuando conocí a Razo, cuando conocí al Sims, por poner ejemplos de todos los hermanos que conozco al Screw 16, saludos. Que, más que nada, fueron entrevistas para conocernos, porque literal no nos conocíamos. Pero con Rojas, pues, ya se los dije, ya es casi un año conociendo a Rojas. Ya como que esa formalidad de presentarnos y conocer. Confian. Ya no existe, eso ya pasó, porque ya nos conocemos. Entonces, ahora sí es, literal, lo bueno de un podcast, una plática casual entre amigos. Bien, señores, ¿cuál será el tema de hoy? Ya lo estarán viendo en el título, ya lo habrán visto. Es los artículos tácticos slash guión militares en civiles. Me sorprende ese tema, no sé de qué vamos a hablar de eso, pero me sorprende, porque sí tiene, tiene su opinión, tiene mi opinión acerca de los artículos militares. Vamos a empezarle. Antes que nada, antes de empezar el tema, quiero acá que la gente se entere cómo fue conocernos. Ay, qué romántico, ¿no? Empezando al lado, porque yo les tengo una bastante grata, ¿no? Cuando yo conozco a mi comandante, la verdad es que fue bastante, yo iba nervioso, yo parecía novia de rancho, señores, así la neta. Yo iba con acá, con los cocos acá, yo parecía palmera, con los cocos hasta arriba. No sé si se acuerda, comandante, ¿cómo nos conocimos? Estábamos en el, nos invitaron, bueno, me invitaron al campamento del señor Hugo Gutiérrez, y ahí fue donde te conocí, ibas de apoyo en dicho campamento. Entonces, de repente, sí, empezaron a salir preguntas, me preguntabas así dos, tres cosas, y ya el último, bueno, el último día que estuve en el campamento, por ahí me enseñaste unos videos de cuando fuiste a, o estabas practicando tiro, con, recuerdo que era arma larga. Recuerdo que era una arma larga, y dije, ay, güey, tira, tira, tira muy bien. De hecho, lo reconozco, le pega muy bien. Entonces, esa fue de las formas en la, en la que nos conocimos, pero a ver, más específicamente, Rojas. Yo me acuerdo que estaba en su vehículo, comandante, con, con el señor Sims. Ah, güey. Estaban los dos, y yo me acerco a, a saludar, ¿no? Pero ahí les va. Yo me presenté, a ver si, si se acuerda, comandante, ¿cómo me presenté? Mmm, pues fue muy, muy, muy estilo militar, ¿no? Pues, mi nombre, fue muy, muy estilo militar. Me acuerdo que yo llego, le digo, y voy a fungir como instructor de tiro. Ajá, mi zorrón. La neta, fue, yo creo que no un error, pero, pues, obviamente que tú le llegues a alguien con la magnitud de mi comandante, deciéndole eso, pues, sí, me, sí se me quedó viendo así como que, ah, es mi pendejo, ¿no? No me acuerdo si te pregunté si iba a haber tiro real, ¿no? Creo que te pregunté, o dije, ay, pues, tiro de qué, o, o cómo está el rollo. Empezamos a platicar, creo que traías, este, unas de, eh, aire comprimido, unas réplicas, ¿no? Sí, de hecho, la verdad es que, que, pues, obviamente por, por temas, este, legales, pues, no traíamos, este, armamento real, simplemente traía unas réplicas esas de, de CO2 para poder, este, enseñarle a, a los, este, integrantes del campamento un poquito de las medidas de seguridad en cuanto a las armas, todo este tipo de cosas, ¿no, Cuante? Sí, y de verdad, yo en el momento sí me imaginé, dije, va a haber, va a haber tiro por la, el lugar que en el que estábamos, dije, probablemente, porque muy cerca de donde fue dicho campamento, este, cerca hay un campo de tiro, dije, bueno, a lo mejor rentaron un, desconocía este tema, pero, pues, al final fue, fue CO2, que, no, en lo personal, las, las réplicas que, que trae son, son buenas, eh, y lo he visto en persona y también en algunos videos son muy buenas y son caras. ¿Cuánto te sale aproximadamente una, una réplica? Una réplica de, en corta sale, aproximadamente, como en cinco mil, seis mil pesos, más o menos, dependiendo también del modelo. Hay modelos que por su complejidad sí salen un poquito más caros. Son caras, eh, son caritas las, las réplicas de, de este tipo de, de armamento, pero están bien hechas. De hecho, por ahí, un saludo al equipo Ghost de Airsoft aquí en Guadalajara. Eh, me han enseñado unas réplicas que digo, ay, güey, por algo, por algo dice réplicas, exactamente como una real. Entonces, por algo valen, valen lo que, lo, el precio que tiene, digo, no, mames, yo no gastaría, yo en lo personal, no gastaría arriba de quince mil, veinte mil pesos por una réplica. Creo que mejor me compro una real. Claro. Yo en lo personal, me compro una real. Y no es porque diga, ay, yo fui militar. Es que todos tenemos el derecho a comprar armamento, señores. El armamento que no es de uso exclusivo del ejército. Eh, por ejemplo, hay gente que puede comprar, o todos podemos comprar el punto dos veintitrés. Eh, que es el, el que utiliza normalmente, para que se hagan una idea, el AR-15. Es lo más común que ustedes llegan a ver. Pero es, estamos hablando del, del cartucho. Por ahí, tengo unos cartuchos, a ver si al rato se los muestro. Entonces, pues, ustedes, el requisito es que tengan la cartilla militar liberada. Ese es el requisito, señores. Y ya de ahí vas y compras tu armamento de una forma legal a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y te sale más barato. Literal, te sale más barato comprar un arma legal que Chucky. Porque Chucky te están vendiendo la, la chuqueada. Y tú no sabes si traiga lágrimas esa, esa larga, esa corta. Y te lo van a dar carísimo. Pero ve a la Secretaría de Defensa Nacional con tu cartilla liberada y todo lo que te piden de requisitos. Que no es difícil. Por aquí, este, les dejo como recomendación. Alguien que, que los puede asesorar. Armas a 360 grados en México. Un saludo a. Tom Simio. Al Tom. Entonces. De verdad. La persona está realmente capacitada y enfocada en esto. Es ese señor. Un saludo desde acá porque la verdad es que gracias a él mucha gente yo creo que se ha hecho de sus, este, de sus armas para protección de domicilio, para practicar lo que es el tiro deportivo, todo eso, la cacería. La verdad es que mis respetos para el señor y le damos el gol. Y así es, entonces realmente teniendo los requisitos que no es difícil, sinceramente no es difícil cumplir con esos requisitos. Vas a la Secretaría y te compras tu AR15.223 o inclusive hay unos que están modificados para tirar con calibre 22. Y yo prefiero gastar esa cantidad en una real, comprar mi parque, mis cartuchos e irme a disfrutar un tiro a, ahora sí literal, a un club cinegético, a un campo de tiro. Yo prefiero en lo personal que gastar en una réplica, pero pues hay de gustos a gustos. Quizás sea mi gusto, hay gente que le gusten réplicas. Yo creo que nos enfocamos poquito, los que somos civiles, y digo civiles como a los que tenemos menos de cierta edad, porque es como que lo que más tenemos a la mano. Porque realmente alguien tiene su dinerito ahí guardado y es muy fácil, tú te metes a tu teléfono y le das en Mercado Libre a alguna de estas páginas por no darle el gol a tantas. Y la verdad es que pues ahí las vas a encontrar. Pero mira, yo lo he visto, te digo, hace rato te toqué el tema de los Ghosts, hace unos minutos. He ido a algunos juegos de este deporte, porque lo consideran un deporte, y veo que hay muchas personas que están muy metidas en este deporte, que se gastan, uff, un billetote para jugar este deporte. Los ves con equipo, y lo digo porque estamos hablando, o el tema es del equipo táctico. Con un equipo que digo, wey, andan mejor equipados que la Secretaría de Defensa Nacional. Y lo digo en tono de burla porque me da risa, y digo, sí es cierto, wey. Traen uniformes de marcas, por no mencionarlas, de Estados Unidos muy pro, chalecos, balísticos, rodilleras, camelback, radios, tren, uff. Digo, wey, el ejército no trae eso, de verdad no lo trae, trae su equipo Sedena, sus botas Sedena, y que no es malo, pero no se compara la calidad que los morrillos traen. Y están jugando, y se sientan mucho en ese pedo de lo ven lo más real posible. Pero a un extremo que digo, wey, yo respeto, pero a veces digo, no le encuentro una lógica. No le encuentro una lógica, ¿cuándo? ¿Cuándo es cuando no le encuentro dicha lógica? Cuando están jugando y lo dan de baja y no quiere salirse. Los famosos les llaman en el Airsoft inmortales. De que les pegan y, ah, no, no me pegan. Y por más de que hasta avientan para atrás la cabeza o siguen jugando. Y digo, wey, entonces, ¿de qué caso tiene que gastes en tanto equipo si al final no eres honesto contigo mismo? O hay muchas personas que se creen hasta operadores especiales. Y digo, wey, pues, ¿por qué no se meten al ejército? Y ahí van a sentirlo. Pero muchos es por el tema de no quieren pasar lo que vive un soldado para hacerse pasar un soldado. Es una cosa de que se hagan pasar como militares a quererlo vivir en una situación real. Y de verdad, ver lo bueno y lo malo que tienen los ejércitos. Pero no ellos se ponen así como que soy militar. O quiero aparentar ser militar, pero no lo son. Y al rato vienen los problemas aquí en México. Sí, porque la verdad es que, y como consejo a todos, ¿no? Cuando vayan a alguna de estas partidas, si son participantes de algún grupo, porque créanme que está bien padre. La verdad, algo que yo sí les aplaudo mucho es que hay mucha unidad en este tipo de grupos. Porque la verdad es que se vive una hermandad muy bonita. Porque es con la gente que te juntas a lo mejor cada fin de semana, cada cierto tiempo. Y pues les vas agarrando un cariño. ¿Por qué? Porque ahora ves que son partícipes en la misma pasión que tú. Y de una manera sana, que es lo más importante. Mira, de eso, sí y no. ¿Por qué el sí y el no? A mí me gustó jugar el Airsoft, sí me gustó. Pero jugarlo con los Ghost. Y no es que le esté haciendo propaganda al Ghost, ¿no? Porque son buen pedo, los morros son buen pedo. Y se meten, y juegan muy pros. Y los das de baja, los das de baja. Por ahí un saludo al Phantom, que le di un madrazo con la marcadora. Pero dije, bueno, por si no, le aventé una ráfaga, ¿no? Ahí me pasé con el Phantom. Pero ahí sí lo vi como una convivencia sana, güey. Me divertí, me divertí jugando. O me divierto jugando con el equipo. Pero ya de ir a jugar contra otros equipos, no. No me gustó. Ya lo hice una vez. Fuimos a, o nos invitaron los Ghost. Fue cuando los conocí. A un partido, una partida de Airsoft. Allá en, algo que le llaman el Chernobyl de México. Que es, al final de cuentas, son casas de Infonavit. Abandonadas. Está grandísimo, grandísimo. Y no me gustó la experiencia. A mí en lo personal no me gustó. ¿Paste subió un video, de hecho, o no? Plastic sí subió uno. Yo no subí de eso. De hecho, no grabé. Yo fui a divertirme. No fui a sacar material. Y no me gustó. A mí en lo personal no me gustó. Porque vuelvo a lo mismo. Hay gente que no quiere aceptar de. Ay, bueno, mames. Te digo, 50 mil, 60 mil pesos invertidos a mi equipo. En mi equipo personal. Y en el primer segundo ya me dieron de baja. Y no quieren aceptar que. Lo he dicho en videos del 423. Puedes parecer, pero es muy diferente ser. Dijo Franco. Parecemos, pero no seamos. Diría don Franco Escamiño. Parecemos, pero no seamos. Exactamente lo mismo con ellos. Pues aparentas visualmente como si fueras un operador especial, pero no tienes el conocimiento. No tienes nada de conocimiento. Y lo he visto porque muchos aparentan y tratan. Y dices, güey, traes un chingo de fallas en tu, en todo lo que estás haciendo desde que agarras tu arma. Traes un chingo de fallas en ese. Torniquete a la espalda y la chinga. Digo, esa que sí, güey. De hecho, sí vi morras que tenían torniquete. Digo, güey, ¿para qué te va a servir un torniquete en una situación de esta? Digo, bueno, mi cabeza se va a, podría pasar de que, no sé, alguna situación que se cayera. Está bien, pero el torniquete va al alcance, güey. Porque hay gente que. Hay como pautas, se los damos. O no sé si lo iba a decir, ya lo interrumpí. No, 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 a ver. Que se le llama el triángulo de la vida. De tus hombros a tu ombligo. Esta es la zona donde debes preferir que traigas el torniquete. Porque es la manera en que de tus dos manos estás disponible para agarrarlo. Como recomendación, como recomendación, va en el, a la altura del pecho. Más o menos va en esta parte. Yo no lo hago, pero no porque yo no lo haga, no lo hagan ustedes. Desgraciadamente yo se los he dicho a personas que me ha tocado darles algún conocimiento real. Y, cómete, ¿se le fue el internet o se le fue a mí? Ya hablé. Estábamos de escoltas de un comisario. Se los digo a ustedes también. Como te enseñes. Como te acostumbres desde un principio todos esos hábitos. Esa memoria muscular que vas a meterle a tu cabeza. Así es como te vas a quedar. Así. Y al rato es muy difícil quitar esas malas mañas. O esas malas costumbres que adquieres sobre la marcha. Yo en lo personal no estoy acostumbrado a traer el torniquete en la parte del medio. Y me gusta traerlo en la parte del tirante del chaleco del lado izquierdo. Ahí es donde me gusta tener. Y me siento cómodo. Yo digo, a ver, pues si me hirieran de este lado, lo puedo sacar fácilmente de aquí con este brazo izquierdo o con el derecho. No tengo problemas. Tampoco lo voy a poner en la parte de atrás que no alcanzo ni siquiera a agarrarlo. Lo mismo pasa en la forma que yo acomodo mis cargadores. Yo en lo personal me gustan los guantes. Se me hacen muy bonitos los guantes. Pero si me preguntas, ¿sabes tirar con guantes? No, yo no sé tirar con guantes. Porque nunca me acostumbré a tirar con guantes. Ya hablo desde soldadito. No me acostumbré a sentir el disparador, llamador, gatillo. Iba a decir otra mamada que por ahí. Pero firme. No, no, no. Lo dejamos firmes esa madre. Yo no estoy acostumbrado a no sentir el disparador con mi propia piel. No con la tela de un guante. No me gusta. Me gusta traerlos quizá, pero siempre les voy a hacer un pequeño corte para que mi dedo índice, los dedos índices salgan fácilmente. Así es como yo me siento cómodo. Pero fue porque no me acostumbré desde mis inicios a utilizar el equipo de esta forma. Entonces, yo tengo mis... Digo, ¿para qué se ponen un torniquete? No lo van a utilizar. Y luego, está bien. ¿Sabes utilizar el torniquete? No nada más es poner un torniquete por ponerlo. Hay que saber utilizar un torniquete. Y hay que saber cómo ponerlo, en dónde ponerlo, dónde traerlo. Si lo estás haciendo como una réplica al Airsoft, pues mínimo hazlo como va, güey. Atrás de nada te va a servir traer el torniquete en la parte de atrás. Y la verdad es que una, también una pauta que, bueno, una pauta, un dato que he visto mucho, es que ni siquiera, bueno, en mi caso, yo soy muy fijón, la verdad. Y no sé si a más les pasa, a algunos se sienten identificados en cómo traen los cargadores, tanto de larga, tanto como de corta. Porque luego he visto policías. Todos revueltos para un lado, para otro. Exactamente. Porque he visto muchos policías que lo traen así. Un cargador viendo para acá y otro para acá. Porque traen todo para atrás los dos. Espérate tantito, mijo. O sea, la neta es que... Y también, pues, este... Digo, no lo hago con afán de burlarme ni de nada. Pero es decir, en una situación real te vas a hacer bolas y no vas a poder hacer bien tu chamba o no te vas a poder desempeñar de una buena manera. Mira, güey, no nos vayamos muy lejos. Hace ya un tiempo, ya tiene tiempo, como unos seis, siete meses. Yo lo he dicho en muchas ocasiones. No es lo mismo ser militar, no es lo mismo ser un policía, no es lo mismo ser una escolta. Son diferentes cosas, ¿eh? No es lo mismo. Ya lo dije en una reacción que tuve del video de Juncho Block. Ya lo comenté. No porque un elemento venga de fuerzas especiales quiere decir que está apto para ser o ser una escolta, ¿no? Pues hay que tomar cierto conocimiento porque no es lo mismo la seguridad pública, la seguridad en tema de militar, a la protección a un funcionario. Son cosas totalmente diferentes. Ya que voy con esto, aquí en Jalisco me ha tocado ver muchos escoltas que son policías. Muchos escoltas que son policías y andan supuestamente de escoltas. Ser escolta no es ir detrás del principal y según como que te lo cuidas y según como que da seguridad toda maldada. No, güey, no tiene nada que ver. Y no porque andes de civil, ya, yo soy escolta. Es como si yo dijera, soy doctor o soy médico, soy maestro. Pues no, güey. Esa persona le estudió, le chingó para ser un médico, un, no sé, un profesor de historia, lo que sea, güey. Le estudiaron. Bueno, lo mismo el escolta, el escolta ha gastado su dinerito para tomar ciertos cursos porque hay unos que son, vas y tomas, no sé, protección a funcionarios con el X empresa. Y a lo mejor va a ser en tres niveles, hay otros que son en dos niveles, cinco niveles, dependiendo el lugar, es este, cuántos niveles o cuántas, cuántos cursos vayas a tomar. Nivel uno, nivel dos, todo depende. Entonces, el güey que es escolta le ha gastado para decir, soy escolta. A lo mejor no soy policía, no soy militar, pero soy escolta y soy chaca, soy pro en lo que hago, soy bueno. Un ejemplo tú que le has metido en cursos, se reconoce. Y en una ocasión, recuerdo que el JE, porque ni siquiera sabía, no sabe ni qué término es eso, este elemento, que es el jefe de escolta y de un político importante en su lugar. Y trae los cargadores así, güey. Así literalmente como los enseñaste. ¿Podrías mostrarlos nuevamente? Claro que sí. Así los traía en su portacargador. Y uno lo dice en buen pedo, no lo hace por mal. Y le dije, oiga comandante, este, trae mal sus cargadores. ¿Por qué? Le dije, mira, eh, si tú lo sacas, es sin voltear a ver, desde, desde en el punto en el que tú te vas a poner tus portacargadores. Entonces, si lo vas a traer en la rayita de la, de los glúteos, está bien, es válido, pero que en cuanto tú sepas, ya sabes, en cuanto tú colocas tu mano, tu mano ya está justo ahí, ya está justo en el cargador. Y tu cargador, sin voltear a ver, ya lo estás acomodando, no pierdes segundos de que, ay, lo agarré al revés y, ay, y estás perdiendo la vista. No, que está bien donde usted lo traiga, pero que sepa cómo los traes y que sepas el orden. Igual los, cuando los traes en portacargadores, en, en el chaleco, es lo mismo. Y le dije, pasa, y se lo expliqué muy pedo, mire, esto, esto y esto y esto. Ah, pues gracias comandante, y los acomodó, en el momento los acomodó. Vi que lo trajo así como unos, un mes más o menos, y ya cuando menos, ya los trae otra vez igual. Y digo, hay que reconocer, no porque seas JE o sean JE y sean los encargados de los escoltas, no quiere decir que tienes el conocimiento más pro, porque de verdad, el elemento ni conocimiento tiene, güey. Ni conocimiento tiene para, para ser JE, pero pues una cosa es que estés por dedazo, porque te pusieron, porque te recomendaron, a otra cosa que de verdad sepas tu función. Y no porque seas el jefe de escolt, te llega otro elemento y te dice, oiga, comandante, esto está mal. Quiere decir que eres menos, ¿no, güey? Y eso es de humanos reconocer, es de hombre reconocer, güey, que a la mames no sabía esto y qué chingón por el dato. Ya lo sé. Y hay como, y fíjense, a mí este, me tocó, el primer acercamiento que yo tuve con un, no con una, sino cuando yo disparé por primera vez, fue con un 27 de aquí de, bueno, un escolta, en claves de acá, porque él era amigo, compañero de un familiar que está aquí en la, en una corporación de aquí de policía. No, ¿qué onda esto? Vamos a tirar. Pues vamos. Y yo ya me gustaba todo ese rollo, ¿no? Pero pues nada que ver. Ya fue hace años. Llegamos y, pues en ese momento, uno no sabe ni que tiene que pegar bien el dedo acá, y que tiene que hacer esto, y que tiene que hacer lo otro. Yo tiré como, Dios me dio a entender. De hecho, ahí les va. Ahorita, fíjense, pura chiripada, yo traigo las siluetas de ese día. Porque me quedé como que con, ¿cómo se llama? Con el recuerdo, ¿no? Ahí para los que los estén escuchando en YouTube, los que estén viendo, van a ver qué onda. Fíjense nada más cómo tirábamos. Ah, cabrón. No, pues sí se te fue. No, es todo lo del nabo, ¿eh? Ahorita les podría presumir. No, estos fueron doble taps que hice. No, pues ahí se quedaron en diferentes tiros, ¿no? Pero, no, no, pero, a ver, así como burla, como en tono de burla, ¿no? Este, se te fue, ¿no? Mínimo, si no lo mataste de un flomazo, de un susto, ¿no? Pero ya, viéndolo bien, si fuera un doble tap, los que tú le pegaste, ¿fue un doble tap o no? No, no, no. ¿Qué es un par controlado, señores? Vamos a aclararles qué es un par controlado. Es cuando, en términos, accionas dos veces tu dedo rápidamente, pum, pum, para agrupar dos disparos, sino que uno pegue arriba y otro pegue, uno en la rodilla y uno en la cabeza. No, el par controlado o el doble tap, porque es lo que platicaba hace rato con Rojas. En la vida civil le llaman doble tap a lo que en los militares le llamamos un par controlado. El militar mexicano, todos sus términos los dice en español, nunca lo decimos en inglés. Entonces, eso es un doble tap. Cuando pasa eso y los disparos no están en la cabeza, pero están aquí a un lado, ojo, no quiere decir que eres un mal tirador, ¿eh? Ahí les va, ¿por qué? Y ahí como chiluda. En una ocasión estábamos en un campo de tiro. Estábamos en un club cinegético y estábamos todos los escoltas. Y estaba el comisario y estaban, pues, mi principal y entre otros muy, muy importantes. Y ellos estaban tirando. Los escoltas ya habíamos disfrutado también el tiro, porque hasta eso nunca ha sido de, ah, que no vamos a, o que los escoltas no tiren. No, la escolta está tiri-tiri ya, vaciando cargador y hasta cargadores completos en ráfaga. Rámonos. La neta, güey, la neta. Entonces, llega un punto en que dos personas muy importantes dicen, a ver, vamos a hacer una competencia de, de a ver qué escolta pega mejor. Pa, güey. Y yo, a mí nunca me ha gustado competir, güey, neta, literal. Nunca me ha gustado ese tipo de competencias, de a ver quién es mejor. Y empiezan unos, pegaba uno en el 7, pegaba uno en el 10, otro en la cabeza. Y así estaba, güey, pinches. Parecía escopeta, güey. Parecía escopeta, este. Hagan de cuenta, sí, así como, como lo están viendo. Unos, donde estaba el dedo de, de lo que es el Rojas, otros en, en el centro. Y así estaba, güey. Muchos empezaron a pegar. Entonces, le toca el turno a su servidor. Pero fue con un arma, ojo, un arma, un arma que no era la, la que tenía yo de cargo. Porque, para empezar, mi arma de cargo, tiene mira, mira de la ACO. Ojo, entonces, la tengo a, hasta para dar una pinche mosca, güey. Y no, ahora decían, no, es pinche gafo. Pero, güey, es una mira. Si sabes los, los fundamentos básicos del tirador. Y con una mira, güey, pegas porque pegas. No estamos hablando que, un francotirador que voy a pegar a dos kilómetros. No, güey. Doscientos metros, cincuenta metros. Pegas porque pegas, güey. Ya estás muy zorrón. Mejor quítate los pinches parques, si no pegas, güey. Mejor lo aviente, digo, güey. Que vergüenza me daría a decir, fui de fuerzas especiales y no pegar. Por ahí, me adelanto un poquito, o pauso eso. A mi principal, le dejé bien rejimadita su arma. Porque también trae un ACO y trae un AR-15. Güey, no mames, ni a cinco metros pega, güey. Pero, ya se lo he dicho y lo agarro. Y es que el agarro, no, güey. Le vale verga, él tira por tirar. Y ni con la mira pega, güey. Y me dice, no, güey, es que me la tienes, me la tienes mal. Pero lo dice cotorreando. Lo agarra y pam, pam, pam. Y todos en puro centro, güey. Es que la acomodas burlándose, güey. Pero él sabe que es el mono, güey. A pesar de que la mira está bien rejimada, es el mono. Volviendo al tema. Ahí, rápido, para la gente que le gusta tirar hasta con Airsoft y con esto. Sean pacientes, señores. Créanme que la precisión se va a dar con la práctica. Muchos quieren llegar y ya con todos en el 10. No les creanme que depende de muchas cosas. La verdad es que depende de muchas cosas. Tanto cómo estés emocionalmente. Tanto tu respiración en ese momento. Si estás agitado. Si estás preocupado. Créanme que todo se va a ver reflejado en la silueta. Porque muchos piensan. Si es demasiado. De hecho, es todo la empuñadura. Lo es todo. Pero también, si estás aquí. Y por más que tengas buena empuñadura. Por más que estés controlado en tu respiración. Si te predispones porque estás a lo mejor exaltado. Etcétera. Créanme, la vas a regar. Hay que tenerle mucha, mucha paciencia. Dedíquense sus tiempos. Investiguen. Lean. Créanme que no. Nomás es lo que se ve en YouTube. O lo que digan otros comandantes. Métanse a estudiar. Chequen. Dice ahorita mi comandante. Los fundamentos de las miras. A ver. Si estoy pegando aquí. ¿Para dónde tengo que hacer esto? ¿Para dónde tengo que diger esto? O sea, todo eso investiguenlo. Y créanme que el día de mañana que vayan a demostrarlo. Créanme que se van a llevar una buena sorpresa. Y se van a hasta calmar. Porque muchas están acá y se ponen de malas. Porque no le dan. ¿No le ha pasado, Cuán? Sí pasa, güey. Sí pasa. La neta me ha tocado ver personas que se molestan porque no pegan. Y desgraciadamente porque tienen cargos muy importantes. El cargo no hace al maestro, güey. Y les da coraje que ven que un elemento que no tiene el cargo que ellos tienen, pega. Güey, pues no mames. No es mi culpa, ¿no? Y de hecho, iba ese tema. Perdón. Le toca el turno a su servidor. Y me dieron, recuerdo que fue un Galil Ace. El Galil Ace. Y empiezo a tirar, güey. Y era 7.62. Ojo. 7.62. No 308. No era el deportivo. Era el... El... Ah, no. No era Galil Ace. Ahorita que recuerdo, no era el Galil Ace. Era tiro a tiro porque el Galil Ace que nosotros teníamos era de ráfaga, güey. No tenía el automático. Era... No recuerdo qué fusil era. No recuerdo, para serles sinceros, pero era de tiro a tiro. ¿Por qué? Porque empecé a hacer mis tiros, güey. Y de lejos ves, güey. Porque para aquellos que nunca han ido... Estamos pegando, creo que a 20 metros, güey. Si ves dónde estás pegando. Si ves. Se ve el... Dónde abre, güey. Y yo vi que pegué mal, güey. Desde el primer putazo, yo pegué mal. Pero dije, a ver. Aquí tú vas a decir... O soy yo. O es el arma. ¿Y qué es lo que haces? Yo ya no voy a... No tengo el tiempo para hacer una... No estoy en práctica de tiro. Estoy en una competencia. Aquí ya no voy a... Este... No voy a hacer una corrección. Aquí voy a hacer... Agrupar. Voy a hacer una agrupación. Porque normalmente es corregir, agrupar y comprobar. Corregir es cuando tú estás disparando en medio y... Pum. Ves que uno pega acá. A ver. Voy a hacer una corrección y voy a agrupar. Ahora donde... Donde supuestamente... No sé si me doy a entender. Sí. O sea, digamos que este es su... Ah, no se ve nada. No se ve, güey. A ver, en términos más simples. La corrección. En la corrección, así veas que tú estás pegando mal, sigue pegando ahí. Porque ahí tú te vas a dar cuenta si eres tú o es el arma que no está bien regimada. No crean que las armas, muchas armas o la gran mayoría cuando ya tienen mucho uso, no crean que pegan en el centro. Si el arma, si tienes cartuchos y el arma no te la van a estar quitando, tienes el tiempo para hacer la corrección y regimar tu arma correctamente. Pero cuando es en el ejército mexicano, güey, te dan 100 tiros anuales. No tienes el tiempo para hacer una corrección con cartuchos. ¿Qué es lo que haces? En el ejército mexicano es... A ver, mi arma pega un poquito más arriba. Entonces, si quiero pegarle a la cabeza, yo sé que no le debo de apuntar a la cabeza porque se va a ir muy arriba el disparo. Tengo que apuntar a su parte íntima para poder dar en la cabeza. Eso pasa en el ejército mexicano, a pura referencia más o menos al tanteo. Eso es corregir, agrupar y comprobar. Entonces, desde el primer momento en el que yo vi ese disparo mal, dije, a ver, voy a agruparlos ahí, güey. Ahí voy a ver si soy yo o es el arma. Y pum, pum, los cinco disparos, güey. Pam, pam, pam. Todos quedaron ahí. No estaban en la cabeza. Estaban arribita de la cabeza. Pero estaban todos los putazos ahí, güey. Todos. Los cinco putazos ahí estaban. Y ya cuando los principales ven, dicen, no, no mames, no pegaste, no pegaste bien, me dijo mi principal. Porque otro güey me ganó. Pero ese güey, sí estaban adentro, pero estaban todos para la chingada. Y el comisario, este, le dice a uno de los principales, al importante. Le dice, de hecho, el gafe, porque así me llaman, de hecho, gafe fue el que mejor pegó. Pero están afuera. Pero es que están todos en un solo punto. No, pero era ver quién le pegaba adentro. Y ya el comisario le dijo, ah, está bien, ya le dio por su lado. El comisario sí sabía lo que estaba pasando. El comisario sabía, este güey, todos los pegó donde fue. Ya el arma es la que no está, no está regimada. Me explico. Este güey los agrupó todos ahí, güey. Más o menos, ¿les podrías mostrar la primera silueta, la que mostraste al principio? ¿La del fulano? Ajá. Deja, saco mejor una silueta. Acá tengo una. Esa ya está muy usada. No, pero es que en esa traía... Traías un agrupamiento. Ah, va, 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 va. Fallas técnicas. Esa es amera. Las vi por el hombro. Ahí están. Más o menos por donde está el hombro derecho de la persona. Eso es un agrupamiento, señores. Si yo veo que una persona está disparando y tiene... Yo alcanzo a percatar ahí que son uno, dos, tres, cuatro. O cinco. Son cuatro, ¿verdad? Yo veo cuatro disparos ahí, pero no los veo en la cabeza. Y un ejemplo, Rojas, la primera vez que agarra el arma y veo que está disparando y todo los pega ahí. Yo no voy a regañar a Rojas y le voy a decir, güey, no le pegaste, no le atinaste. No. El güey está pegando bien. Porque está agrupando todos sus disparos en el mismo lugar. O sea que donde está poniendo el ojo, está poniendo la bala. Dirían por ahí en Halo, en los Halo. Donde pone el ojo, pone la bala. Lo que está fallando ahí es los órganos de puntería del armamento. Esos son los que están mal. Ya yo le pregunto, güey, ¿a dónde estás apuntando? No, estoy apuntando al centro o estoy apuntando a la cabeza. Entonces, ahí vas a hacer la corrección. Entonces, ahí es agrupar, corregir y comprobar. Lo dije hace rato mal, me equivoqué. Es agrupar, que es justamente lo que es eso, agrupar. La corrección es, voy a mover, voy a darle clics, voy a hacer, si tengo los cartuchos, voy a corregir mis órganos de puntería. Ahí haces la corrección y la comprobada es disparar y que esos ya peguen exactamente. Eso es, este, regimar un arma, para que me entiendan. Pero en esa, perdí la competencia, güey, porque el desconocimiento de las personas, pues, que no saben de este tema, dicen, ah, pues no pegó. Aunque todos los pinches putazos estaban agrupaditos, güey. Claro. El desconocimiento. El desconocimiento, y yo creo que hasta el escolter, cuando querías explicar, dijo, no, no es cierto, no. No, güey, yo ni dije nada, dije, ah, para empezar ni quería jugar, güey, dirían por ahí. Ni quería jugar. Ten tu valor. Y mi principal, este, pues, sí sabe de ese tema. Porque, güey, le he platicado y, ah, mire esto y esto, y le he dado la, los fundamentos básicos del tirador. Que no lo haga es otra cosa, pero lo sabe, sí lo sabe hacer. Ya se lo he enseñado. Pero él sabe que, que los disparos estaban agrupados. Él lo sabe a la perfección. Pero, pues, pelear con uno que está más arriba, pues, ya es, con el mando no, no te puedes pelear, güey. Que tú nada más dile que sí, ya. Ay, sí, sí. Tú traes los mejores escoltas, güey. No, y la verdad es que esas... No, dime, dime. Ah, que yo creo que es bastante importante y mucha, y muy poca gente lo hace. Porque, créanme, yo, como, este, aquí algo rápido, pues, yo tengo unos juguetes aquí en la casa, ¿no? Ya saben de los que nos gustan. Y vino un, al que les comentaba que es este familiar mío y que es policía. Aquí en, bueno, en algún, no les voy a decir dónde, pero es policía. Y llega y me dice, a ver, ven, este, me dijiste que te llegara un nuevo, sí. Y le estoy, le estoy, este, enseñando y todo. Y pues las agarra, ¿no? Revisan que no tenga nada. Y ya le estoy explicando unas cosas. Y le digo, a ver, este, saca la, sal, se, le digo, obtén el reset del arma, ¿no? ¿El qué? ¿El reset? ¿Eso qué es? Y yo así de, pues, si me preso, porque siempre es acá de llegar, este... En el ejército lo conocemos como carrera. Ajá. La carrera, lo que le llaman reset. Fíjense, por decir, a mí, en mi caso, la carrera es este, lo que... Le llaman tiempos del disparador también. Que es un momento donde el disparador está así. Exactamente. Se pone duro, ya es otro tiempo. Después, este, y hasta el último el click, donde es la detonación. Pues, de hecho, puedes mostrar una, pero tienes que aclarar que es una réplica. Es réplica, no es real. Lo que vamos a, lo que se las voy a mostrar es réplica, señores. Es de estas, este, tanquecitos de CO2 y con balines de metal, ¿no? Esto no es un arma de fuego. Ajá. Bien, aquí la tenemos. Es una Glock 17, generación 4. ¿Qué es el reset? Fíjense, este tap se los regalo. Porque créanme que esto en un curso cuesta, ¿eh? La neta. Esto es un tiempo. Uno, dos, que es donde está duro. Tres, cuando ya es la detonación. Aquí es el error y lo que yo platicaba con el comandante, que muchos no saben. Tienen ese desconocimiento. ¿Qué pasa? Cuando disparan, pues el arma hace el ciclo, ¿no? Y sueltan todo el dedo. Y dejan ir todo el dedo. Y vuelven a hacer lo mismo. Y eso es los que lo hacen. Porque hay muchos que desde aquí hacen esto. Y luego, o sea, luego, luego. No se dan el tiempo de a ver cuántos tiempos tiene. Porque créanme que cuando vayan a un curso, por más mínimo que sea, se lo van a enseñar. Si es que, pues van a un buen curso, ¿ah? Eso va desde lo básico. Desde los tiempos del disparador. Lo que enfocábamos ahorita, que es el reset. Nosotros ya hicimos la detonación. El arma se cerrojea sola, sale el casquillo. Y no lo saco. Vamos a... Ahí. Hasta que se da el click. Exactamente. No sé si se escuchó. ¿Sí se escuchó? Sí. Ah, ok. Pues no. Ahí ya tengo la oportunidad de volver a disparar. ¿Ya vieron? Lo vamos a hacer otra vez. Se cerrojemos el arma. Poco a poco. Listo. Ahí. Ya volvemos. A ver, miren, este, si puedes ponerte igual, este, rojas como, como estabas en estos momentos con, con el arma. ¿Por qué? No, no se trata que se, se, se corte cartucho, se jale la corredera o se cerrojee como ustedes lo conozcan. No, no es eso. El armamento, para que lo entiendan, porque no va a faltar el, nunca falta que piensa que tienes que hacer todo ese proceso. El armamento, una vez que tú acciones el disparador, gatillo, llamador, como lo conozcan, se va a empezar a hacer una cadena o toda una acción. Se van a empezar a hacer acciones internas en el arma. Una vez que tú accionas el, el disparador, pum, accionalo, güey, por favor. En ese momento, se va a, a generar una percusión, se va a percutir el cartucho, se van a generar explosiones internas en el, en el armamento, y esos gases van a buscar una salida. Esa salida es justo lo que está haciendo en estos momentos rojas, que se corta o se corre el, el carro, avienta hacia atrás, y una vez que regresa, pum, este. El nuevo, el nuevo cartucho, y lo sube a la recámara. Exactamente, se va a subir el cartucho a la recámara, y en ese momento es cuando tú vas a soltar, o como le llamamos los mexican, vas a matar la carrera. Que es, hasta que sientas el click, no es necesario escucharlo, porque a veces estás en un campo de tiro y se escuchan muchos disparos, y no lo vas a escuchar, pero sí se siente. Cuando haces ese pequeño click, hay un ejemplo, ahí ya se hizo la detonación, en cuanto tú escuches el... ¿Ahí se escuchó? No. Déjalo, vuelvo a hacer. Ahí se escuchó. En cuanto tú lo escuches, o lo sientas, porque le repito, se siente, en ese momento ya puedes volver a accionar tu disparador, y va a hacer la detonación. No hay necesidad de aventar el dedo completo, porque muchas veces esa sacada y esa jalada otra vez del disparador, ¿qué es lo que va a hacer? En el momento en el que tú jalas, es únicamente la yema, va a moverte tu armamento, y es cuando no pegas de una forma precisa. Esos son pequeños datos, y son los fundamentos básicos y las posiciones, el empuñe, el agarre de un armamento. Y es por eso, que muchas veces, uno pega aquí, otro pega acá, otro va a pegar acá, otro va a pegar acá. Cuando haces y sigues esos pasos de la carrera, el reset, todo esto, créeme que no van a variar por más de... Muchos dicen dos pulgadas. Yo les doy diez centímetros, o sea, diez centímetros, un círculo de diez centímetros, para que agrupen todos los impactos. ¿Cierto o no me conté? Eso es un dato, y esas son pautas, señores, porque, por ejemplo, lo que se ve, se ven mucho los errores en el empuñe, en la forma en la que dejan centímetros. ¿Has visto, güeyes, que dejan hasta dos centímetros? Hay otros que son milímetros. Igual lo podrías hacer con tu corta que tienes ahí, tu réplica. Un juguete, acuérdense, esta es una réplica. Esta es un juguete. Ahí, el roja sabe de lo que estamos hablando. En la parte donde está ahí, un poquito más abajo, todo el espacio que estás dejando, les podrías decir, ese espacio es el que me refiero. Hay gente que agarra su armamento de esta forma, y no. ¿Podrías mostrarle cuál es la forma correcta del empuñe? Esa es la forma correcta. Ponerlo lo más pegado posible a esta parte. A la corta de acá. Cuando vuelve a tu posición anterior, hay gente que lo deja así. A lo mejor un poquito menos. Me ha tocado ver gente que... Hay gente que lo deja así, es lo más común. Y cuando accionan el disparador, simula el retroceso. ¿Vieron todo eso que se movió? Y el retroceso del disparo, eso va a ser como la gente le llama. Patean. Ah, me pateó mucho. Esos términos los escucho mucho en los clubes cinegéticos. Por eso tienen ese tipo de retrocesos tan grandes en el arma. Dirían por ahí, güey, pues no estoy tirando con un pinche 7.62 en la mano, güey. No, güey, pues estoy tirando con una 3.80, una 9. No con un pinche G3 en la mano, no, güey. Pero es porque dejan... Ahora presento, de la buena manera. Para que vean. Todo está en el empuñe, en el agarre, señores. Si entre más espacio dejes, más te va a botar el arma para atrás. Todo, todo tiene que ver. Porque hay gente que desconoce. Hay gente que desconoce. Un ejemplo hace ya un rato subí un clip que estoy en un club cinegético. Y tengo, pues, un arma de cacería, güey. Que el calibre es 308. Para los que saben, ni les contesto, güey. Pero el que sabe, sabe que es un 308 Winchester. Lo equivalente que es el 308 es deportivo. Es uso deportivo. Es equivalente al 7.62. Para los que no ubican, como el G3. Como el cartucho, güey, el calibre del G3. O dato, el 308 es mucho más fuerte. O bueno, es ligeramente más fuerte. Porque tiene mayor carga explosiva que el 7.62. De hecho, si al 308 le pones el 7.62. Te lo va a estar encasquillando. Por lo regular se te encasquilla. O como dicen en la vida civil. Que tampoco, hasta que fui civil. Me supe esos términos. Le llaman, ¿cómo? Encabrita. O encabrilla. Algo así dicen. Ah, se encabrilló. Eh, cabrilló. Ah, se me encabrilló. No sé si alguna vez has escuchado ese término. Pero es que encasquilla. Yo lo conozco como se me encasquilló. Pero nunca había, hasta que fui civil. Escuché el término, se me encabrilló. Entonces, es un 308. En el que estoy disparando en un club cinegético. A 300 metros, güey. Y muchos dicen. Ah, traes mira. Ay, güey, pues no mames. Me gustaría que... Realmente se ve. No crean, de verdad. Y no creas. No son videojuegos, señores. No son videojuegos que la mira no se mueve. Y que le aprietas a la palanquita y se deja de mover. No, güey. No son videojuegos. Es la vida real. Aquí tú eres el que debes de controlar tu respiración. Tú eres el que debes de tener un buen agarre. Tú eres el que debes de controlar todo tu entorno para disparar y pegarle a 300 metros. Ahora, no estoy, este, tendido con apoyo. No, güey. Estoy sentado. Es a pulso. Es a pulso. Y de verdad, es más difícil pegar a 300 metros. Ahora, no soy francotirador, güey. Dijeras. No estoy diciendo soy francotirador. Pero a lo que voy con esto. Cuando sabes los fundamentos básicos del tirador. Vas a pegar, güey. Vas a pegar. La empuñadura que se les acaba de mostrar es para todas. Para todas las armas. Para todas. Perdón, para todos los juguetes. Para todas es lo mismo. Para todos es el fundamento. Igual en las largas. Mientras estés siguiendo los pasos del fundamento básico del tirador. Vas a pegar. Pero si te pongan una pinche mira telescópica de esas que salen 100 mil pesos. Güey. No vas a pegar ni a dos metros. De verdad, eh. Y de verdad, entre esos ligeros movimientos que tú haces ligeramente. A 300 metros se abre. Como no tienen una idea. No creas que, ay, va a pegar poquito más arriba. No, güey. Se abren metros, güey. Esos pequeños movimientos que tú alcanzas a percatar. En un disparo. A 300 metros tiende a abrirse o tiende a irse a los lados. Dependiendo hacia donde te estés moviendo. No es tan sus videojuegos o sus películas de. No, güey. No estamos en Call of Duty que le aprietas una palanquita y ya pegaste. O que el monito se ve bien clarito. Se ve así la figura de la persona. Uh. Si supieran que realmente estás ahí entre que sombras, entre que todo. No, y esa ocasión estaban, estaba mi principal tirando con uno de sus amigos de la infancia. Y su amigo era el que tenía ese rifle de precisión. Y el dueño del club cinegético, que son los que se escuchan que están atrás de mí. Y el amigo de mi jefe me dice, tírale, tírale. Y yo así de, pues va, ¿no? Bien negado yo así de, pues va. Y son los que me empiezan a grabar. Pero, seamos sinceros, ni el arma ni la mira son de una calidad, uf. Que digamos, la mira es de 50 mil, 60 mil pesos. No, es una mira común de 3 mil pesos, 4 mil pesos, barata. Porque son miras baratas, que cumplen con ciertas cosas, pero no son para lo que es de verdad. Las compras en las tiendas de cacería, pero no cumplen una función de miras de 50 mil, 60 mil pesos, que están hechas para eso. Y hubo personas que me dijeron, o ponerme el mensaje, las armas no se mezclan con el alcohol. No, pues no porque veas una cerveza quiere decir que yo estoy tomando. De hecho, para el que me conoce, sabe que soy adicto, pero al café, güey. Todo el ferro día traigo café en la mano, me encanta el café. Pero la cerveza, soy así como que, no la tolero, güey. Por mucho, y por cortesía, cuando me invitan a cerveza, por mucho me puedo tomar la mitad. Y ahí cuando la gente ya no se da cuenta, ahí la dejo como que abandonada y ya no me la tomo. O estoy toda la noche con una cerveza nomás, mariándola. Pero no me gusta el alcohol. ¿Nunca te gustó así de que, del plano, nunca? Sí, güey. Sí me gustaba el alcohol cuando tenía 14, 15 años. Sí me encantaba, güey. Pero me puse una pedísima, güey. Pedísima, güey. Pedísima que fui a parar a la Cruz Roja. De verdad, como traía la congestión. Dije, no. De acordarme, güey, cómo me sentía ese día. Creo que fue mi salvación esa peda, güey. Porque yo era de cada fin de semana, eran unas pedotas, güey. De lunes a viernes era una caguamita, a lo mejor para todo el barrio. Porque, pues, soy de barrio, güey. Y compramos una caguama, los amigos, nomás para estar cotorreando. Y una caguamita. Pero los fines de semana, sábado y domingo, unas pedísimas, güey. Desde el viernes empezamos con pedísimas. Y, pues, yo estaba morro, güey. Y mi familia era de que, no, deja de tus tonterías. Y me valía, güey. Yo estaba en la plena edad del desmadre, se podría decir. Pero esa ocasión me puse una pedísima, güey. Que fui a pararte, güey, a la Cruz Roja. Y de acordarme la cruda que me dio. Santo remedio, güey. Me hizo sentir asco hacia la cerveza. O sea, no sé, digo, no, güey. No quisiera volver a sentir lo mismo, güey. Digo, no, ya. Párale, párale a tu pedo. Por eso dejé de pistear. Y hasta el día de hoy, no tolero la cerveza. Santo remedio. Y a mí tampoco me gusta, eh. Tomar no me gusta. ¿Y eso? La neta es que... Pero nunca lo has hecho o... Ah, claro. Pero ahí te va. Con la última persona con la que estoy elaborando. Le encanta. Pero le encantaba el alcohol. Pero así de que le encantaba. Y me tocó traerlo tantas veces. Y ver tantas tonterías que hacía en estos tuburios. Que la neta es que dije jamás en la vida. O sea, no es que jamás en la vida. Sino que jamás en la vida quiero que alguien dependa de... Perdón, yo depender de alguien. Porque él bien confiado. Ah, anda rojas ahí. Ahorita me lleva a mi casa. Ahorita va a ir metida con la camioneta. De hecho... Y él bien no lo pasaba. Sí. Y tiene que ser un convivio muy, muy familiar. Para que yo me pueda tomar, digo... Cualquier cosa. Por educación. Porque por lo regular vas a una fiesta aquí en México. Y... Ah, es una cerveza. Y de repente... Sé que la gente se ofende cuando no quieres agarrarle una cerveza. Lo sé, güey. Al menos aquí la gente... Así es la gente en Jalisco. Como que... Ah, no mames. Pinche iba todo culero. Son las formas de las expresiones. Pero... Por eso lo hago. Un ejemplo. En una ocasión recién que entré con... Con mi principal. Me... Le encanta la cagada. Le encanta la cagada. Y su particular... Le encanta la cagada, güey. A los dos. Entonces... Güey, tómate una. Estaba acostumbrado que su anterior escolta... Tómate una y terminaba bien pedo la escolta. Yo así de... No, jefe. Ay, me vas a dejar con la mano estirada. Sí, jefe. Estoy trabajando. Una disculpa, pero... Para mí es un tema de que... Si me llegara a agarrar la Guardia Nacional... O el Ejército... O alguna otra corporación... Y con aliento alcohólico y armado... Pues es... Poco profesional estar en... Aunque no esté tomado. Y ahora... No, y además... Sí, sí, sí. No, y además... Siento yo que es romper esa barrera... Entre... Principal... Escolta... Y amigo que quiere ser este... Escolta que quiere ser amigo. Siento yo que es una... Barra que no se debe romper. Porque ya después dejas de hacer funciones de escolta... Como escolta. Y empiezas a hacer funciones de amigo. Cuando la neta es que no va. Mira... En el Ejército hay un dicho... Es... Podemos ser amigos sin dejar de ser militares. También... No puede... El escolta ponerse en un... En un sentido... De... Ni me hables principal. Porque no podemos... Puedes ser amigo, güey. Pero ahí es... Ahí es donde debes de entrar... Tu profesionalismo de decir... Y enseño al chuncopollo... Que ya tenía rato que no lo... No lo mostramos en público. Ya no lo encontraba, de hecho. Este es el que sale... En los Twitch del 423. ¿Qué pasa? Hay ocasiones... Que el escolta empieza a confundir eso de... Somos amigos. O nos llevamos bien. Y quiere actuar como un amigo. Y ahí es cuando... Se empieza a perder... Y se rompe esa delgada línea... Esa barrera... De trabajo... Y... Y amistad. Entonces... Yo lo he dicho... Yo con el principal es... Cuando estamos en la camioneta... Podemos ir platicando... Y si... Porque lo puedes hacer, güey. Tampoco les digo... Hay que ser... Hay que ser un la cagada. Cuando estamos chambeando... Estamos chambeando... Y... Y él sabe que no... No me gusta que... Que las cosas no se hagan como deben de ser... En el tema de seguridad... Porque en el tema de seguridad... Yo soy el responsable... Él es mi principal... Él es mi... El patrón... Pero en esos momentos... Yo soy el responsable de... De él... Y de su tema de seguridad... Ya sea de él o de los suyos... Entonces... Las cosas se hacen... A mi modo... Yo no le voy a venir a decir... Cómo haga las cosas a un empresario... En su trabajo... En su empresa... A un político... No... Lo del César al César... Y en estos momentos... Mi responsabilidad es... El vehículo... Y las personas que están... Dentro del vehículo... Esa es mi... Mi función... Pero ya si estamos en una parte... Por ejemplo... También uno... Uno puede sacar... Perdón... Uno puede... Pues lo puedes poner a criterio... Para que lo puedan entender... De... A ver... En esta parte... Pues sí podemos... Este... Quizá... Dejarle o descuidar un... Un tanto su seguridad... En el tema de que está con sus amigos... Y le puedo dar cierta privacidad... A ver... En este lugar... No puedo... De verdad no puedo... Por más de que... Que yo quisiera... No puedo descuidarle su seguridad... Porque no... No estoy en un... En un área... Que yo tenga la ventaja... Para que me puedan entender... Porque hay ocasiones que... Yo sé que mi principal... Quisiera tener ese... Ese espacio... Esa privacidad... Pero no puedo... Porque para mí no es un entorno seguro... Pero si estamos con sus amigos... Yo entiendo... Si lo ves por el lado profesional... De que... Pues ni sus amigos... Te debes de confiar de sus amigos... Pero hay ocasiones en las que... Tampoco... Pues el que paga... Manda güey... Y tampoco... Eh güey... Pues este... Un rato de privacidad... Pues sí güey... Pues dale su privacidad güey... Pero... Para eso empiezas a evaluar la situación... Empiezas a conocer... A sus amigos... A la gente que de verdad... Eh... Pues está con él... Pero les repito... No debes de confiarte... Pero tampoco te tienes de... Ah... Que no... Y no te voy a dejar... Y no te voy a dejar... Porque pues... Esto se va a salir de control... Porque es muy difícil... Lo correcto es eso... Pero... Estás en México... En México no... No se manejan las cosas de esa forma... Claro... No... Y también hay que... Bien decías... Este... Bien decías... Codante... Siempre ponernos en situación... Yo creo que ese es una... Un... Un tip... Para todos... Siempre... Pónganse en su situación... Y evalúen la situación... O sea... Si... Para... A lo mejor alguien que nos está escuchando... Este... Está en la escuela... Vas a la escuela... Y ponte en situación de la escuela... Así de simple... Y estás en tu casa... O estás hablando con tus camaradas... Ponte en situación... Porque también mucha gente... Y muchos escoltas... Muchas... Este... Personas que se dedican al medio de la seguridad... Ya sea tanto integral... O... O en cuestiones... Este... De corporación... Llegan a su casa... Y todos mal encarados... Y todos... Este... O querían usar pleito... Dices... Carnal... Relájate... O sea... La neta es que... Que estás... Este... En tu casa... Ni siquiera estás... Trabajando... Es también... Yo digo que siempre ha sido una... Una parte muy importante... Ponerse en situación... Yo... Yo eso... Lo... Lo veo... Más que nada... Ese tema... Porque ya... Ya nos brincamos quizá... Lo del tema de la seguridad... Y... Yo en lo personal... No digo que sea así... Ojo... No soy dueño de la verdad... Yo hablo... En este... En esta situación... Hablo a mi criterio... Lo que yo... Creo que... Que suele pasar... Porque yo lo llegué... A vivir... Wey... Yo... Llegué a tener... El mismo tema... Te pongo un ejemplo... A lo mejor yo soy así... Wey... Yo soy así... Yo... Me compro... Quizá una moto... Y... Wey... Hasta... A la tienda me gustaría irme en la moto... Cabrón... A lo mejor yo soy así... Porque estoy... Me siento feliz... Con la moto... Y... Quiero ir a todos lados... En la moto... Y... Quizá pasa un mes... Y... Eh... Pinche motel... Ni la agarras... Wey... Ahí lo tienes parqueada... Tienes... Y ya te he parado... Ya te dist... Ya te compraste el gusto... Ahí está... Un ejemplo... El... El camaro... Fue un gusto... Wey... El pinche camaro... Y ahí está... Wey... El pinche camaro... Arrumbado... ¿Por qué? Porque a mi esposa no le gusta el camaro... Yo la entiendo... Porque el camaro es muy brincón... Wey... Muy brincón... Y... Ella prefiere andar en su camioneta... A gusto que... Y el niño... La entiende... Y digo... Bueno... Pues lo familiar... Y... Y digo... Desde... Para andar solo... ¿Cuándo ando solo? Ya no traigo a mi esposa... Entonces... Fue un gusto... A lo mejor... Tonto... Pero... ¿Por qué este ejemplo? Porque pasa lo mismo... O yo siento que pasa lo mismo... Cuando... Entras a trabajar a ciertas áreas... Como cuando eres militar... Y... Falsas sensaciones... Wey... De que... Ah... Soy militar... Y... Como que me van a respetar... Y... Pasaba lo mismo... Wey... A mí me pasó cuando entré al ejército... Como que... Yo... A lo mejor... Pendejamente... Le digo... Yo cometí estos errores... No lo hagan señores... No lo hagan... Yo sé que se siente... El orgullo de decir... Soy soldado... Pero... Como que quieres que todo el mundo se entere... Que eres soldado... Y no puedes despegar la disciplina de... Estoy en el ejército... Y... Y bien cuadrado... Y... Y tu familia... Son cosas... Totalmente diferentes... Ya... Con el paso del tiempo... Te vas... O me fui dando cuenta de... De... Mi casa es mi casa... La chamba es la chamba... Y allá se queda... Hay gente... Hay gente que... Que... Que me sigue en mi canal de... De YouTube... Y ve... Este personaje del GAFE 423... Güey... Pero... Hay gente que... Vea... De repente alguna recopilación... O algo... Algo curioso que les quise llevar de la plataforma morada a esta... Y dice... No... No... No es el comandante GAFE 423... No... Y... No me gusta ese formato... Está bien... Güey... Está bien... Es válido... Si a ti no te gusta el formato... Es válido... Lo que la gente no... No... Capea... O no entiende... Es de que cuando yo... Hago contenido en la plataforma morada... Y nomás me pongo mi cubrebocas... Y unos lentes... Y... Y la forma en la que me expreso... Ese es el 423... Verdadero... Güey... Ese es el que tú no conoces... No el personaje... Y no digo que esto sea ficticio... Lo que tú vives... O lo que tú ves normalmente... En los videos de YouTube... Es... Mi forma de comportarme... Cuando trabajo... Así cuadrado... Reglamentario... Esa es mi forma de... De comportarme... Ah... Es el personaje que tú ves en el 423... Cuando... Tú ves... Al 423 en Twitch... Ves a... Al güey que normalmente te topas en la calle... Y que se pone a platicar... Y tú Rojas lo sabes... La gente que ha estado en los seminarios... Saben que así soy güey... Me gusta bromear... Cotorrear... Así soy güey... Y si me ves con... Con mi hija... Mi formato de... De con mi hija... Me vas a ver con... Pintado de los labios... Y porque me pongo en situación... Estoy con mi hija... Y... Cuando estoy con mi hija... Me... Me peina... Me está haciendo... Y así soy con mi hija... Entonces... Hay que saber... En qué situación... O en qué momento... Ponerte... El papel en el que te vas a poner... No puede ser... El militar cuadrado... Con tu hija... O con el chunquito... Y... Y paga... No güey... No puede ser así... Claro... Acá... Son mis hijos... Y... Me voy a comportar como... Quizá como un niño güey... A su nivel... O a su mentalidad de ellos... De que... Ah papá... Te pinto... Sí hija... Adelante... Y ahí estoy... Y quiere de comer... Ah sí... Está muy rico... Y... Ah... Qué rico... Te... Cada... Cada... No hay que confundir... Esa es la... La forma... O yo creo que por eso es... Esa... De que... Como acaban... O están recién saliditos... De ese tema de seguridad... Por eso es la actuar de la gente... Es una falsa sensación... De que quieres... Que toda la gente... Sepa que tienes poder... Que eres gobierno... O X cosa... ¿No? Y sin duda alguna... Este es... A algún lugar donde queríamos llegar... En este programa... Oh ya... Ya me siento este... Director de TVN... Vamos a decir de noticias... No... ¿Por qué? Porque es una parte sin duda... Muy importante... Los que no sepan... Váyanse al primer video de este canal... Y van a ver este tema... Desde mi punto de vista... Sí se los voy a hablar... Se los hablo de una manera... Bastante... Seria... Porque fue como me tocó vivirla a mí... Pero ahora sí vamos a entrar en ese tema... Falsa sensación de poder... O de seguridad... Yo donde veo... O donde me he dado cuenta... En esa... Falsa sensación de poder... Es con las armas... Güey... Yo ahí es donde me percato muchísimo... De esa... De ese error... Que... Que lo entiendo... Pero no lo apruebo... Lo entiendo... Porque... Pasas por esa situación... Güey... Pasas por esa situación... Pero afortunadamente... Pasas donde te bajan... Te bajan los humos... Güey... ¿Por qué? ¿Por qué a esto, hermano? Hay gente que me ha preguntado... Muchísimas veces... Comandante... ¿Usted está de acuerdo que los civiles compremos? No... No estoy de acuerdo... Yo no estoy de acuerdo... Y no es porque... Eh... Diga... Esto es únicamente para... Militares... Policías... No... No es tanto así... Pero... En lo personal... Estar en el ejército... Te ayuda... A ir puliendo... Esas falsas sensaciones... De poder... Y tener un arma... Implica... Una gran responsabilidad... Un gran poder... Tener un arma... Y más cuando te la llevas a tu casa... Y más cuando la tienes en tu vehículo... Más cuando la tienes en tu persona... Implica muchísima responsabilidad... En todo el sentido de la palabra... Y tienes que ser... Muy maduro mentalmente... Para si te estén escupiendo... La cara de... No sacarla... Y decir... Traigo poder... Para quitarle... La vida a una persona... Y... Y fumártelo... No... Claro... No se trata de eso... Pero... A mí en lo personal... Esa madurez... Me la dio las fuerzas armadas... De... De... Tenerle... Miedo... A cagarla... Eh... Por una prepotencia... Eso me... Esa madurez... Me la dio... Y cuando únicamente dices... Güey... Güey... Tienen esta... Esta corta... Y ahí... La compras... Güey... No te costó... Diría por ahí una porra de... De... De la marina... Que siempre... Siempre se me quedó bien pegada... Entre más se sufre... Más se merece... Entre más... Sufres las cosas... Más las vas a valorar... Tienes derecho... Y más... Tienes derecho... Exactamente... Entonces... Cuando... Tú tienes un arma... Le has sufrido... Le has batallado... Para traer... Portar un arma... Güey... Ya sea larga... Corta... En el ejército... No es lo mismo que cuando tú la compras... Y nada más te la enfundas... No te costó... Ni se te enseñó mentalmente... Esa madurez... No se te dio esa madurez... Para decir... Trae una corta... Güey... O trae una larga... Y... Más que nada cortas... Y... Tengo una responsabilidad muy grande en mis manos... Esto nada más es únicamente para la protección de mi vivienda... De mi hogar... Y de la... Y de la de los míos... No quiere decir que voy a sacarla... Porque no tengo permiso de sacarla a la calle... Y si alguien me ve mal o me pita... Pum pum... Me la voy a fumar... No... Eso es el problema... Con la falsa sensación de poder... De que sientes que... Tienes todo... Güey... Y muchos mexicanos... No están preparados... Para ese... Esa gran responsabilidad... De tener un arma corta en tus manos... Yo así lo veo... Y fíjense que... Que sí es cierto... Porque por decir... Aquí tienen... Así se los digo... Aquí tienen las dos versiones... De dos personas que han tenido que estar... Este... Por alguna razón armada... Y tienen la parte... Que... Estuvo esa... Ese preparamiento... Esa preparación... Perdón... Esa preparación... Mental... Psicológica... Moral... Para cargar un fierro... Y alguien que no... Saludos... Y van a... Y van a ver que son muy diferentes... Por eso... Yo creo que en lo que llevan... En el podcast... Han dado cuenta que... Que variamos ciertas cosas... Y eso está bien chido... Porque tampoco es... Uno tiene... Este... Uno dice esto... Uno dice el otro... Y al final... Ustedes se pueden dar una idea... Del por qué les platicamos las cosas... Y se pueden ir con una... Una mentalidad más amplia... Y más este... Y más nutrida... Porque tienen... Por decir mi versión... Que es en cuanto yo este... Empiezo a capacitar... Y todo esto... Uno anda pero... Perdón... Inmamable anda uno... Y por si este... Nos pusieron un pino en un curso... No... Yo lo cargaba para todos lados... Y... O sea... Realmente... Y es lo que dice... Pues es que no... O sea... Que los... Que este... ¿Cómo se llama? Que uno iba a un curso... Y en todo el camino... Ya venía usted... Uno bien este... Bien alucinado... ¿No? De lo que... De lo que había hecho... De lo que había... Sido partícipe... Y eso es para ustedes... Se las regalo... Si hay que tener... Si hay que quitarse esa... Esa máscara... Esa... Sensación... Falsa de seguridad... De que porque tú hiciste... Puedes... Porque créeme que hay muchas personas que... Nos ha tocado... Por decir... En mi caso... Yo tengo... A lo mejor un curso de eso... A lo mejor un curso del otro... Pero créeme que yo no me siento... Ni que... A lo mejor estoy preparado... Ni siquiera... A un porcentaje... Por no decir un número... ¿No? Pero yo digo... Me falta muchísimo... Y hay gente que... Con menos preparación... Ya se siente muy acá... Por decirme... Me toca ver aquí... Mucha... En los policías de aquí... De mi municipio... Que andan con tubo... Y ya se sienten... Lo mejor de lo mejor... Y lo que platicamos hace rato... Y ni apuntar saben... O sea... Hay que ponerse en situación... Y decir... Yo no... No este... No puedo andarnos en la calle... Creyéndoselas de todas... Todas... Porque al fin y al cabo... Dicen que para cabrón... Cabrón y medio... Mira... Ahí te va güey... De hecho ayer... Platicaba este tema... En la plataforma morada... Estamos hablando de este tema de... Que... Que fue lo más difícil para mí... Cuando realicé el de operaciones anfibias... El de operaciones... Ribereñas... Y... O qué fue el... Cuál fue el momento... Algo así fue la pregunta... No recuerdo cómo me la preguntaron... Dije güey... Una ocasión que... Pues varios sargentos... Que estaban ahí... Que me la llevaba muy bien con ellos... Yo estaba recién salidito... Del vasiquín... Vente güey... Me dijeron por mi nombre... Y vente con los que sí sabemos... Porque fueron bien claros... Los de... Los instructores fueron... A ver... ¿Quién sabe nadar bien? Y quién sabe... Más o menos... Y... Muchos... Que eran mis antigüedades... Algunos que eran mis antigüedades del vasiquín... Eran... Creo que eran como cinco... Eran como cinco... De mis antiguos del vasiquín... Levantaron la mano güey... De huevos... No pues yo... Y yo también... La levanté... Y varios camaradas que eran sargentos... Vente güey... No me ves... Aquí te enseña sobre la marcha... Vente... Lleva a tu muchacho... Me metí... En el primer circuito... Sin novedad... Cansado... Pero sin novedad... Lo saqué a puro corazón... El primer circuito que aventamos... Ya en el segundo... Agarré luego luego mi perro... Perro es el hielo seco... Que te dan... Lo agarré... Porque ya no podía güey... Porque el primer circuito fue a puro corazón... Y esos güeyes... De pecho güey... Puro nado de pecho... Un estilo bien perro güey... Y tú... Muchacho ya no podía güey... Puro tarzanazo... Porque ya no podía... Y así saqué la primera vez... Y... Todo por qué... Por no quedar mal güey... Porque me dijeron... Pero... Eso sí... Al terminar el curso... Si lo... Si lo... Hablamos así de huevos... Aquí... Personalmente... Saqué de buenos... Traigo un buen estilo para nadar... Traigo un buen estilo... Y... Y sin pedos... Cruzaba... Ida y vuelta a la laguna... Sin problemas güey... Con diferentes estilos... Ya después... A lo que iba... En el basiquín... En el de fuerzas especiales... Eh... Es sobrevivir güey... Cada día es... Sobrevivir al día... Ya vendrá el tiempo... En el que quieres enseñarte a nadar bien... Quieres ser un... Una... Tola en el agua... Vete a la especialidad de... De anfibio... Al ribereñas... Y te van a enseñar un chingo de cosas... Entonces... Cuando salí de ribereñas... Salí con... Estilo para nadar... Y diferentes nados... Entonces... ¿A qué voy con esto? Ha habido personas que vamos a algún lugar... A la playa... O vamos a alguna alberca... Y... Y me dicen... ¿Sabes nadar? Cuando me preguntan... ¿Sabes nadar? ¿Tú qué te imaginas que les contesto? Que sí... No güey... Nunca les contesto que sí... Nunca eh... Cuando me preguntan... Oye usted... ¿Sabes nadar? No saben... A lo mejor que estuve en el ejército... Más o menos... Siempre digo güey... Más o menos... Ah bueno... Si ocupas ayuda... Ah sí... Gracias... Y pa... Me meto güey... Me voy a la playa... Y... Y... Me ha tocado... Una ocasión había estos... Guardavidas... Salvavidas... ¿Sabe nadar? Está este... Pues sí... Más o menos... Voy a estar aquí en la orillita... Ah... Sale... Y digo... Güey... Y mi esposa... Sin pedos cruzas... Yo lo sé... Pero es que siempre va a haber una persona... Más chingona que tú... No porque yo estuve en el ejército... En forma especial... Es que decir que soy el dios de todo... No... Siempre va a haber alguien más chingón que tú... Tampoco no craneador... Güey... Tampoco yo que me la saque de la cabeza... Para... Para vender humo... No güey... Pero... Hablando... Con humildad... Siempre va a haber un cabrón más vergas que tú... Güey... Para... Para hacer las cosas y... Y no vas a quedar en ridículo... Ya... Ya... Ya soy el mejor... Y que la chingada... Y... Y yo disparo... Y con los ojos cerrados... Y le voy a pegar a una moneda... Y a la hora de la hora... ¡Hom! Les diste a un pinche topo ahí en el suelo... A un metro de ti... A cabrón... Por eso decían... No mames... Imagínate que... Que acá... No mames... No pego cinco metros... Yo mismo me quito mis pinches parches... Y... Ni digo que soy de fuerzas especiales... O que fui... Porque si vas a hablar es... Porque lo sabes hacer... Y no vas a estar... Haciendo el ridículo... Únicamente con tu hablada... Ahora imagínate... Hacerlo en público... Vas a quedar como... Pendejo... Y lo digo porque... Así... Conozco muchas personas con esa... Esa idea... Esa... De que... No mames... Yo hago y deshago... Y... Y... Me como los vidrios... Y los cago... Y... Con botella completa... Y... No, no, no... Con botella... La botella completa... No... ¡Ja, ja, ja! 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 Pero... Este... Simplemente siempre... Maneja un perfil más bajo... Y ahora estamos siguiéndonos... A un extremo... Eh... Perdón... Nos estamos yendo... De... Estamos platicando las cosas... De una... De una manera civil... De cierta manera... Pero nos vamos a un tema de seguridad... El tema que yo sé... Seguridad integral... En el momento que me ha tocado... Imagínate que... Dijas... Sí, sí sé medicina táctica... Sí, yo sé tirar... Yo sé cualquier cosa... Y de repente... Tengas que hacerlo... Y realmente no tenías ese conocimiento... Dijo... Ya te fuiste a conocer a San Pedro... La neta... Y quedaste mal, güey... Y siempre hay que... Por eso siempre hay que hablar con la verdad... ¿Sabes hacer esto? La neta, no... Porque hasta a lo mejor no sabes... Si te van a regalar un conocimiento... ¿Oyes, sabes hacer esto? No... Ay, mira, no te apures... Nomás es cosa de aquí, aquí y aquí... Y ya te fuiste con ese conocimiento... ¿Pero por qué? Porque aceptaste que no sabías... Que a lo mejor se te complicaba... Y ya te ayudaron... Yo en lo personal... Es bastante... Razonable... En lo personal me... Le repito... No... No soy un dios, güey... Hay gente que tiene mayor conocimiento que yo... Y se reconoce, güey... Pero... Lo que sé... Lo sé hacer bien... Porque... Yo sé de esas personas que si... Quiere aprender... Hacer algo hasta que no me sale a la perfección... Ahí estoy insistiendo, insistiendo... Dándole duro hasta que no me sale a la perfección... Pero tampoco soy una persona egoísta con mi conocimiento... Si llega una persona y me dice... Oye... Este... ¿Me puedes enseñar? Claro... Te enseño... No... No se me cae nada... Y yo no soy de esa mentalidad de que... Porque yo pagué... Y me refiero a pagar el que estuve a rastras... Y... Sufriendo... Tú tienes que vivir lo mismo, ¿no? Yo nunca he sido de esa mentalidad... Es... Va, güey... Pues... Le puede servir... Pero tampoco yo no voy a andar... Yendo a buscar a la gente... Y tocándole la puerta... Oye... ¿Quieres que te enseñe a disparar? Oye... ¿Quieres que te enseñe medicina táctica? O... No, güey... Pues... ¿O quieres que te enseñe formaciones... De... De una escolta? No, güey... Y al final de cuentas... Yo ya lo sé hacer... Güey... A mí no me interesa si tú lo sabes... O no lo sabes hacer... Pero si tú llegas y me dices... Comandante... O... Carnal... ¿Me enseñas? Sí, güey... Y de verdad... Mi casa se ha convertido en centro de adiestramiento por meses, güey... Meses, meses... Ahí cada fin de semana... He tenido a... A camaradas aquí... Entrenando, güey... Intervenciones... Cosas que ellos les van a... Oye... Comandante... Simón, güey... Y hasta ahí está tu pendejo, güey... A lo mejor se... Haciendo de comer... Eh... Amor... ¿Sabes qué? Van a venir... Y aquí voy a estar... Mi esposa ya sabe, güey... Que... Así soy... Pero... No por eso... Es... Un día le voy a caer ahí... Cuando gustes, güey... De verdad... No lo digo... De los dientes para afuera... Pero hay gente que dice... Nah, güey... Pues este... ¿Cómo me voy a ver si le... Digo que si me enseña? Pues yo soy un J.E. O yo soy esto... Pues me voy a ver menos... No, güey... Pues al contrario... Si no tienes el... También tienes que romper ese... Ese hilo de... De... De ego, ¿no? El hecho de que te diga... Oye, yo no sé... O se me dificulta... Ayúdame... O sea... Ese hecho de... De dejar tu ego de... De... A lo mejor si tú... Estás en una institución... A lo mejor si estás... Quitarte tu charola... Quitarte tu placa... Y decir... Ayúdeme... O quiero aprender esto... Eso créeme que te va a abrir muchas puertas... A lo mejor aquí no se está viendo alguien que... Que esté perteneciendo a algún... Este... Alguna institución... Te lo recomiendo... Sí... Quítate... Dirían en el ejército... Quítate el grado... Y pide ayuda... Y créeme que eso te va a abrir demasiadas puertas... De hecho, sí, güey... Hay que ser humilde... Y si no sabes... Yo... Hace rato... Se lo comentaba... Fuera de cámaras... A... A... Este... A Rojas... Yo he tomado cursos... Cursos este... En la vida civil... He tomado muchos cursos en la vida civil... Y... Es... Creo que soy el vivo ejemplo... Y no es de que sea el mejor... Les repito... Pero soy el vivo ejemplo, señores... Y por qué el vivo ejemplo de humildad... No es que sea un dios... No... No trato... Ni aparento... Ni mucho menos quiero serlo... Pero soy una persona que estuve... En las fuerzas especiales... Estuve en el ejército... Y no se me cae nada... Con ir a tomar un curso civil... Entonces... Aquí yo me desprendo... De la mentalidad del chip... De que... Por encima de los cursos de fuerzas especiales... No hay nada mejor... O por encima de los cursos que da el ejército... No hay nada mejor... No, güey... Yo puedo ir a tomar un curso civil... Y si me gusta algo... Porque me ha pasado... A lo mejor... Me ha tocado que hago cursos... Que no aprendo nada, güey... Pero mínimo... Fue refrescar... O... Practicar algo, güey... Me ha tocado... Pero me ha tocado también algún curso... Que al menos he aprendido... Una sola cosita... Muy sencilla... Pero le he aprendido... Y para mí... Valió la pena el curso... Porque aprendí... Algo nuevo, güey... Y a lo mejor... No lo sabía, güey... Y las superfuerzas especiales... El ejército... Y... No me lo enseñaron de esa forma... Y me gustó más esta... Me lo quedo, güey... Claro... Esa es una forma de demostrar... Güey... La humildad... De irte a doblar... Cuando quizá tienes hasta más conocimiento... Que el que está enfrente... Y enterado... Y corran para acá... Enterado... Y van a hacer esto... Enterado... Y... Se nota cuando... Porque se los digo... No es de que... Porque les paso esas pautas... Cuando... Estás... En situación de... De... Instructor... Y cuando estás en situación de alumno... O como lo vayas a tomar... Como cadete... Como... Cuando estás en esa situación... De jamás... Oiga... Pero es que a mí no me lo enseñaron a hacer así... Oiga... Es que esto se hace mejor así... Esa gente cae mal... Vas a aprender... Cállate la boca, güey... Y aprende lo que te están diciendo... Si te sirve... Aprendelo... Y déjalo, güey... Si no... No te pasa nada, güey... Con que... Lo hagas a su estilo de ellos... La última vez... Mi sombra... Que es este... Rescatista... Hay un saludo al avatar... Siempre hay que navegar con bandera de pendejo... Exactamente, güey... Y... Y fíjate... Hace... Hace poco fue un curso de tiro... Y nos dieron hasta Glock, güey... Yo que odio Glock... Pero nos dieron Glock... Y... Y mi triángulo de seguridad... Es muy diferente... Como ellos lo hacen, güey... Mi triángulo de seguridad es... Yo mi arma la tengo aquí, güey... Bueno, más abajo, pues... A la altura del pecho... Pero para que la puedan ver... Cuál es mi posición con la corta... Yo aquí manejo mi triángulo de seguridad... Apuntando hacia el suelo... Yo... Pero así fue como me lo enseñó... Así me gusta, güey... Pero hay quienes veo que hacen su triángulo de seguridad... Y lo mantienen aquí... Hacia adelante, güey... Apuntando el cañón hacia adelante... Disparan... Pum, pum, pum... Y el arma aquí... Y aquí lo mantienen... A mí no... Yo estoy disparando... Pam, pam, pam... Y termino... Y el arma aquí... Al pecho... Porque a mí se me enseñó de esta forma... Quizá... Yo tengo un compañero delante... Yo no lo voy a ir barriendo con el arma aquí adelante... Porque mucha gente se queda con esa escuela... De mi triángulo de seguridad cañón adelante... Y quizá tengo un compañero... Quizá tengo... Personas que no están dentro... O alguna situación... Yo ya estoy apuntando algo... A lo que yo no quiero destruir... O no quiero eliminar... Entonces... Mi arma abajo... A lo mejor... Yo me quedé con eso... Pero en el último curso... Que fui de tiro... Ah, que el arma aquí... Ah, enterado comandante... El arma aquí, güey... Me apego a lo que me están diciendo... Si el arma va aquí... El arma va aquí... Ya en el momento en el que... Termine el curso... A mí no me gustó... O no me gusta... No lo hago... Pero en el momento... Me sujeto a lo que me están... A las recomendaciones... Que la gente me da... Si voy con la negativa de no aprender... Entonces... ¿A qué voy, güey? O si voy a pelear... A tirar hate... O voy a aprender... Yo voy a aprender, güey... Si aprendo algo bien... Si no, pues mínimo... Practique lo que... Lo que ya tengo en conocimiento... Al menos así soy yo... No, y la verdad es que sí... Porque me han tocado también... Que a lo mejor vas a tirar... Y no te... O sea... Porque hay muchos instructores... Y... Pues no... Ni vale la pena mencionarlos... Que no te enseñan eso de la carrera... Ellos más te ponen a disparar... Y ya... Ya se acabó... Sí, güey... Nunca te enseñaron... A qué es una carrera... A qué es el reset... Lo que se les acaba de enseñar a ustedes... El top rock... Exactamente... ¿Y qué pasa? Que si no te enseñó eso... Por lo menos ya tienes los tiros... Y ya estás practicando... A ver... Y ya practicaste... Y ya valió la pena... Tampoco es ir a pelear... A ver... ¿Por qué no me enseñaste eso? Porque a lo mejor hasta el instructor... Ni lo sabe... O a lo mejor es muy egoísta... Y no lo quiere enseñar... Porque también pasa... Yo al menos... Me doy cuenta... O al menos yo pienso... De esta forma... De que... Si no lo enseñas... Es porque no lo sabes... Yo a lo mejor pienso eso... Porque si lo sabes... Demuestras tu profesionalismo... Güey... Y demuestras el por qué... Estás dando un curso... Y estás cobrando un curso... Ahí demuestra... No te puedes quedar con... Con... La receta secreta de la abuela... No, no puedes quedarte con eso... Porque si... Ellos están pagando un servicio... Que tú les estás dando... Y entre... Más conocimiento... Es una mejor carta de presentación... Para tu curso... Yo... Pienso que... Algunos instructores... Que no te enseñan... Algún conocimiento... Es porque realmente no lo saben... Güey... Y a lo mejor yo pienso eso... No, sí... Sí, sí... La verdad es que también... Este... También puede ser cierto... Ya... Por mi parte... Para cerrar ya lo que es el... La falsa sanción de seguridad... Yo quería hablar de un tema... Eh... Bastante... Que se me ha recurrido... Porque hace... Ayer vi... Que... Los diputados en... Estado México... Quieren... Meter una... Una norma... No sé si decirlo así... Para que las personas ya puedan... Eh... Traer lo que son los tasers... O los que son... Los bastones retráctiles... Para su defensa... ¿No? Y algo que también... Sin duda para mí está... Eh... Dentro de esta plática... Es que también... Tener este tipo de artículos... O los gases de pimienta... O ese tipo de cosas... También... Te lleva a una falsa sensación de seguridad... Porque el hecho... De que tú traigas esto... En una bolsa... Primero ya vas perdiendo... Ya después de suerte se los digo... Pero esto no te va a salvar la vida... Si no lo sabes utilizar... Porque hay gente... Y me ha tocado... Vanse lo compran... Ah no ya con eso... Ya chingué no ya... Con esto no me van a hacer nada... Y a la mera hora... Ni lo pudieron usar... Ni lo pudieron sacar... Ni supieron cómo sacarlo... O si lo sacaron... Les dio tiempo... Ni supieron cómo utilizarlo... Ya se los quitaron... Y con eso mismo les pegaron... ¿Por qué? Porque ahí les va... En caso no tengo una bolsa... Por aquí cerca... Pero... Yo sí... Yo tengo el pensamiento... Que si vas a andar con esto en la calle... Pues no debes traer una bolsa... Si vas a traer uno de esos gas pimienta... Desde los pequeños... No lo vas a traer en una bolsa... Porque... Ah sí señor Marandro... Permítame tantito... Déjenme lo saco... Pues ya te... Ya te... O ya te chingaron... Ya te hicieron lo que te quieran hacer... Eso también es una falsa sensación de seguridad... Y sin duda es algo que... Así... Porque mucha gente piensa que nada más los que... Los que tienen este... Réplicas... O los que tienen sus cortas... Practican... Les enfunde... No... El hecho de que tú... Uno practique y les enfunde... Es para enfrentarse a una situación real... Pero la situación real puede llegar desde que te quieran asaltar... Y tú quieras reaccionar... A lo mejor si no tienes un arma... Pues a lo mejor pudiste tú practicar en tu casa... A ver... Si tengo el gas en esta manera... A ver... Lo quiero sacar rápido... Si tengo un taser... De esta manera... Si tengo un bastón... Lo tengo que traer de esta manera... O de esta otra... Para poder ser rápido... Y practicarlo... Y practicarlo... Y practicarlo... No necesariamente nos enfocamos en estas cosas... O sea... Realmente no... Mira... Aquí voy de acuerdo completamente en lo que dices... Y... Y... Siento que te faltó alexarle un poquito más hermano... ¿Por qué? Porque primeramente... Lo esencial... Lo esencial señores... Es... Que tengan el conocimiento... Lo acaba de decir... Este... Rojas... No porque compres un bastón... Un bastón retráctil... Quiere decir que eres... Una eminencia... Güey... No... Págate un curso para que aprendas a utilizar un bastón retráctil... Conozco... Por ahí una persona... Que andaba de escolta... O no sé si siga andando de escolta... Que ese güey era intervencionista de Israel... Entrenado por SIL de la... De Estados Unidos... Por el SAS... Por todos los operadores especiales del mundo... Güey... Vas a decir... Ah no mames... Es que vi un chingo de tutoriales... Güey... En YouTube... Y él era intervencionista... Y graduado... Y sacó su certificado... Me estoy burlando... Esto si ya es burla... Sacó su certificado... Por YouTube... Güey... Y él era intervencionista... Y le preguntaba... ¿Sabes intervención? No... Sí... Él nada más había visto tutoriales... Pero tampoco jamás lo había puesto en práctica... Güey... No señores... Si quieres aprender... Se los he dicho con la defensa personal... Porque muchos me dicen... Comandate... Este... Nos puede enseñar que defensa personal... No... Güey... Nunca lo van a ver en mi canal... ¿Por qué? Porque muchas personas... Ven un tutorial... Y tienen esa falsa sensación... De conocimiento... Yo tengo el conocimiento... Ya vi un tutorial... Ya sé cómo se hace la llave... Pero ni siquiera... Ni siquiera en práctica lo han puesto... No... Quieres tener un conocimiento... Adquiere ese conocimiento... Y prepárate... Que te lo enseñen a hacer correctamente... Porque si yo te enseño a hacer una llave... De lo... Cualquiera... Una llave... Una contrallave... Yo sé qué tanta fuerza... Debo de aplicar... Para llegar a fracturar... O para llegar a someter... Yo sé la fuerza que debo de aplicar... Para llegar a hacer cualquiera de las dos cosas... Porque quizá... Me avientas y... Ah... Yo lo vi en el tutorial y... ¡Pam! ¡Ay! Mi pendejo... Ya le zafé el codo... Y no era mi intención... ¿Está? Lo iba a practicar con... Con mi esposa... Con mi novia... Con mi novia... ¡Ay! Por allá se le... Ya le zafaste el codo... Y dices... Por no haberte preparado... Por no haberlo hecho... Pero una vez que... Va... Ya fuiste a tener un curso... De cómo se utiliza... Un bastón retráctil... Para la seguridad... Y... Seguirlo preparando... Seguirte... Seguirlo practicando... Y practicando... Porque... Llega un punto en el que... Si lo abandonas... Si lo sabes hacer... Pero también te vuelves más lento... Para hacer las cosas... Es algo... Es algo que yo... Le digo a... A la gente... A la que le he dado el alistamiento... No porque... Te... Tuviste... Un día de conocimiento... Porque me tocó dar... A ver... Cafes... Te dales tiro... A estos morros que van a ir mañana a tiro... Y ya les enseñé a lo mejor los fundamentos... Tiraron de la chingada en el curso... En las prácticas de tiro... Y ya no volvieron a tirar... Pero ellos sienten que son unos francotiradores... Un American Sniper... Y ya nunca practicaron... Y sus posiciones... Y se va perdiendo... Se va perdiendo hasta un punto en que también... Lo vas olvidando... Entonces... Practíquenlo... Practíquenlo... A pesar de que ya tienen el conocimiento... Ya fueron a un curso... Síganlo practicando... Es por eso que dice Rojas... Aquí en su casa... Güey... Yo estoy a veces en mi casa... Y estoy practicando mis posiciones... Mi desenfunde... Mis transiciones... Y no estoy loco... Pero sigo practicándolo... Y ahora que voy y juego... A ver... Estás con estos morros... A mí no me... No lo veo tanto como un juego... Sino como... Sigo practicando lo que ya tengo... Ah... Cómo me agacho... Cómo disparo... Cómo corro... Cómo agacharme... Lo sigues practicando... Eso es... Para mí en lo personal... No nomás es decir... Compro un gas pimienta... O compro un bastón retrate... Y ya... No... Enfóquense... Por favor... Este... De eso depende... Ojalá... Nunca les toque... Que de eso dependa su seguridad... Pero pues... Recuerden que siempre hay que estar preparados... Para lo peor... Y esperar lo mejor... Así es... Totalmente de acuerdo... Señores... Recuerden... Que... En su seguridad... Siempre va a depender de ustedes... Y nadie más que ustedes... No podemos... Dejar... Que... Tristemente... Nuestros cuerpos de policía... Estén siempre... Eh... A cargo de nosotros... ¿Por qué? Porque... Va a llegar un punto... En el que ellos no van a poder controlarlo... Ya no voy a meterme en ese tema... Pero... Ya estás... Saben a qué me refiero... Ya... Ya se dio una plática de eso... No podemos depender de más gente... Uno tiene que tener sus conocimientos... Para que los podamos ejecutar... O no me comenté... Totalmente de acuerdo... No... Desgraciadamente... No recuerdo si es un policía por... No recuerdo cuántos... Este... Cuántos habitantes... No llegamos ni siquiera a eso... De verdad... Y... Y estamos hablando en... En... Policías importantes... Que de verdad le... Le invierten... Ahora las que no... Es una mentada de madre... Yo conozco corporaciones... De seguridad pública... Que... Tienen un efectivo de 30... Para... Una cantidad impresionante de gente... ¿Qué haces con 30 elementos? Y estoy hablando... 30 elementos en total... Pero estamos hablando... Que se quedan 15 por turno... No, no, no... O a veces hasta menos... Hasta menos... Desgraciadamente... El país ahorita está viviendo... Una situación... De seguridad que... No podemos atenernos... A que el gobierno... Nos va a ayudar... Y más cuando... En muchas ocasiones... El gobierno no está para ayudarnos... Está para... Para perjudicarnos... Ahí es donde... A criterio señores... Pónganse... A ver las... Las cosas... Y pónganse una situación neutra... No... No le dejemos... Encargada nuestra vida... A los que somos encargados... Pero que no lo hacen... No... No todo... Prepárense ustedes mismos... No todo... Se lo dejen a alguien que no... No pone atención a nosotros... Prepárense... Pero también tengan mucho cuidado... Señores... En las actividades que hacen... Hace rato... Hace rato me comentaba... Rojas... Del tema de los artículos... Militares... En... Para los civiles... Yo lo digo... Sinceramente... Yo lo veo mal... Yo en lo personal... Lo veo mal... Que creo que... Se desvió la charla... Y es lo que me gusta... De este tipo de... De pláticas... Que de repente... Una cosa te va llevando a otra... Y a lo mejor perdiste... Es el hilo quizá... De lo que ibas a hablar... Al principio... Y se nos fue el rollo... Pero me hizo una pregunta de... ¿Qué pienso yo... Acerca de que la... La gente civil... Tenga... O pueda... Tenga el acceso... De poder comprar... Artículos... Dedicados a los militares... Ojo... No quiero decir... Que estos artículos... Yo sea celoso... Por ese lado... Pero... Implica mucha responsabilidad... Del que ustedes compren... Un artículo militar... Hace rato hablábamos... Del tema del Airsoft... De morrillos... Que traen un chingo... En equipo... Un chingo... En cuestión de dinero... Pero... No estamos en España... Señores... No estamos en Estados Unidos... En otros países... Que veo que... Juegan el Airsoft... Y... Hay una palabra... No recuerdo el término... Que es... Simulación militar... No recuerdo el término... Pero... Es simulación militar... No estamos en esos países... Señores... Estamos en México... Y la seguridad en el país... No se compara a la de allá... Allá... Puedes agarrar un policía... Te puede ver... Y te ve tu equipo... Ah... Sin problemas... Aquí no... Aquí estás en México... Aquí... Abres tu cajuela... Y te ven todo el equipo... Eres malandro... Y... Mínimo... Los policías... Te van a empezar a... A... A querer... No sé... Sacar algo que tú no eres... Y a lo mejor... Se percatan que sí eres... Un jugador del Airsoft... Y nada más eres jugador... Pero... Estamos en México... Señores... La gran mayoría de policías... No crean que traen un equipo... Altamente... Chingón... ¿Eh? Y lo digo... A corporaciones... Grandes... Como aquí en Jalisco... Guadalajara... Zapopan... Que son... Corporaciones que le invierten... No crean que traen un equipo... De gama alta... Traen lo que el Estado... Da... Nada más... Pero... No vas a ver... Una policía con un chaleco 5-11... O botas 5-11... El que lo traes... Porque lo compra... No porque se lo administran... Y... Veo que... Paras un morrito... Y lo ves con... Pinches botas alto... Pedorraje... Uniformes... Chalecos... Va a pasar... Lo que suele hacer... El policía mexicano... Inventar... Un delito... Inventar... Ciertas cosas... Para poderse... El quedar... Ese equipo... No está prohibido... Comprar unas botas... Tácticas... No está prohibido... No está prohibido... Comprar un uniforme... Siempre y cuando... No sea de uso exclusivo... Del ejército... Y armada de México... Mientras no compres... El uniforme Sedena... No estás cometiendo... Un delito... Y no lo estás portando... En público... Ni te estás haciendo... Ni estás... Usurpando funciones... No... Es para un juego... No es un delito... Pero... Ellos te van a empezar a... A poner delitos... Ficticios... Y tú sabes... Si te pones muy al pedo... Y eres muy abogado... ¿Qué va a pasar? Ah no... Pues ahorita te siembro algo... Y vas a ver que... Que vas a traer un delito... Y por querer robar... Tus cosas... Y eso estamos hablando... De los buenos... De los que son los buenos... Rojas... Ahora imagínense... Los que son los malos... Y te ven todo ese equipo... Van a pensar que eres... Eres contrario... Y va a valer madre... Mínimo un susto... Te van a pegar... Y te van a quitar... Todas tus cosas... Y ahí perdiste los... 50, 60 mil... ¿Qué ya les gastaste? Un táctico... Porque la seguridad del país... No está... Muy bonita que digamos... Hace poco... No sé si viste Rojas... Un video de Airsoft... Lo subió Razo... Fue el primero... Donde yo lo vi... Con el comandante MC Razo... Pero a él se lo tumbaron... Le pusieron strike... Por ese video... Y... Ya lo he visto en otros lugares... Y no ha habido pedo... Pero con el Razo... Como si pegó ese video... Pues si le hicieron de pedo... Pero son unos jugadores... Que están jugando el Airsoft... En... En alguna tierra... De aquí... Del país... No sé dónde sea... Y llegan elementos... Del cuerpo de Fuerza Especial... Y ya cuando menos... Pam... Ya están ahí rodeados... Por los de... Los gafes... Los que conocen los gafes... Como lo conozcan... Y ya... No... Son los jugadores de Airsoft... Y se ve... Claramente cuando... Muchos de Fuerza Especial... Empiezan a hacer medidas de seguridad... Y por ahí sale el cartucho... Y empiezan... Ah mira... Y bla bla bla... Y empiezan a cotorrear... Y vean las réplicas... Cotorrean... Que bueno que pasó a... A menos... Ahí creo... Y lo digo sinceramente... Para... Por si un día lo llegan a ver... Este podcast... Esas personas... Esos... Chicos de ese club... Le bajaron el video... A... A Razo... Porque el de ellos no se hizo viral... Y el de Razo sí se hizo viral... Yo lo veo mal güey... Porque... Eso es una enseñanza... Que le estás dejando... La cagaste... Pues comparto mi cagada en... En todas las cabezas que pueda... Porque... Tengo una prueba de que la cagué... Y por qué la cagué... Imagínense... O tú ponte en esta situación rojas... Estás jugando Airsoft... Y no te percataste... Que llegaron los del EGMEX... Y llegaron los gafes... Y de repente... Te sale un gafe apuntándote... Y a lo mejor inconscientemente... Tú no te diste cuenta... A lo mejor tú piensas que es parte... Y lo apuntas güey... Pinche gafe... Me apuntó... Pum... Este güey ya lleva su... Un cartucho... Ya lo llevas arriba... Ya llevas... Cargada tu arma... Carrera quitada ya... Oye ya ya... Tú ya estás preparado... Para en cuanto acá... Me lo fumo... Y a lo mejor tú piensas... Que es parte del juego... A lo mejor no se percataron... Y volteas... ¡Ay! Un jugador... Y levantas el arma... ¿Qué va a hacer ese güey? Ese güey ya va... Va arriba... Ya la lleva a vista alta... Va caminando... ¡Pam! ¡Ay! Mi pendejo... Dice el... El de Fuerzas Especiales... Mira... Era un morrito... Con una réplica... El de Fuerzas Especiales... No se va a ir al bote... No se va a ir al bote... Y usted va a decir... Pero lo mató... Por pendejo lo mató... Y van a decir... ¡Qué culero te escuchas! Pero es la verdad... Los gafes... Va a decir... Yo no soy perito... Ni estoy obligado... A ver si el arma... Es real o no... Exactamente... Exactamente... Iba justamente a eso... Iba justo a eso... Esos güeyes llevan sus cámaras... Llevan sus GoPro... Y también el morro... Lleva su cámara... Es evidencia... Los morros llevan sus cámaras... Es evidencia... En el ejército... Hablo en general... El ejército invadida... No crean que nos dan... O traemos una bolita mágica de... Las hojas y... ¡Oh! Es una réplica... No güey... Desde que esa persona... Ya te levanta el arma... Ya es un riesgo inminente a tu vida... Y tú puedes ya utilizar tu arma... A lo mejor... Esa no es... Esa neutralizarlo... Esa... A no matarlo... Pero pues... Si mueren el... No pues ya no fue pedo tuyo... Mientras que... Y eso me lo dijo una... Especialista en derechos humanos... A un curso que nos mandaron... Mientras ustedes no alteren la escena... Ya la libraron... Porque ustedes no son adivinos... Para saber... Que es una réplica... Para ti ya fue un riesgo inminente... En ese momento... Para tu vida... Mientras tú no le muevas... En el peritaje va a salir... Que este güey te apuntó... Si traía una réplica... Sin... Ni pedo... Pero... Muchos jugadores de Airsoft... Simplemente van a lugares abandonados... Y se ponen a jugar... Pero nunca le dan parte a las autoridades competentes... Y tampoco le dan parte a la maña... Porque sí señores... Le tienen que dar parte a la maña... Estamos en México cabrones... Datos que muchos no sabían... Pero así se tiene que rendir cuentas... Estamos en México... Está la chingada... Pero se tienen que rendir cuentas... Si quieres librarla... Porque si te da... Si ellos se dan cuenta... Que hay gente... Armada... Te va a caer la maña... Y si no le reportan... A sus halcones... Que van a andar jugando... Estamos en México... No debería de pasar... Esto no debería de pasar en el país... Pero pasa... Si tú no le reportas a esa gente... Vamos a andar jugando... Esos güeyes se van a asustar... Ah cabrón... Hay gente armada en la plaza... Vayan y chequen... Y les van a mandar a la plaza... Y les van a pegar un susto... Y unos tablazos... Para que se alivianen... Y si llega el gobierno... Va a pasar... Lo que vieron en el video... Va a pasar lo que vieron en el video... Les llegó el ejército... Les llegaron los gafes... Y donde a uno se le haya calentado el dedito... Se fuma a un morro... ¿Por qué? Porque no andaban... No mames... Andaban... Pinches uniformes multicab... Y... Equipo güey... Alto pedorraje güey... Simplemente andaban bien tácticos... Y con armas... Réplicas... Otro error... Otro error... Que le pintan... El rompeflamas... Que viene en color naranja... Que están obligados a... A que se muestre... Están obligados... Hay países donde... Estás obligado... Que si tienes una réplica... Debe de tener un color en específico... Para demostrar que es una réplica... Pero aquí en México no... Entre más real se vea mejor... Y le pintan el... El rompeflamas... O se lo quitan... O se lo quitan... Entonces... Para mí es un tema de que... Yo considero que los... Que grabaron ese video... No porque a mí no se me haya hecho... Viral... Pues mínimo... Comparto el mensaje... Hay que tener más cuidado... Los jugadores del Airsoft... De... Mejor darle parte a las autoridades competentes... A la policía municipal... Al estado... Quizás si hay una base de guardia nacional... Ir a darle parte... Oiga... Vamos a andar jugando en esta zona... A vayan... Y hasta te van a dar unas vueltecitas... Para ver que estés jugando bien... Y que... No tengan pedos... Y que no nos vayan a confundir... Hasta te van a prestar el apoyo... A que te caigan... Pero porque alguien ya reportó... Que hay unos güeyes jugando... Y a lo mejor ellos nos dicen jugando... Hay gente armada... Y ahí van... Porque así es México... La vez que me invitaron a jugar... A una partida de Airsoft... Me pidieron... 100 baros güey... Por el ingreso... Y dije... Güey... 100 pesos por ingresar a una partida... Pues que... Van a dar comida... Pues nomás es jugar... No... Es que... Ese ingreso es para la papa viejo... Es para la gente... Ah... Quieren andar jugando en esa área... Sale pues... Trae 100 pesos por cabeza... Y ahí van los morrillos... A llevarle dinero a... A la mafia güey... Ah... Para que vean... Están en México... Esos que se asustan... Y piensan que viven en un mundo de arcoiris... Son cosas que pasan... Y los otros me invitaron... Ah... Que si quieres ir a tal municipio... No güey... Yo de antemano... Si quieres ir a tal municipio... Hay un chingo de maña... Y todavía andar jugando... Andarle... Coqueteando... Dije... Nah... Pendiente güey... Aquí me quedo en mi casa... La neta... ¿Quieres rascar lo que salió? La neta... Tengan mucho cuidado... Con el equipo que... Que compran... Porque al final de cuentas... Para concluir esto... No estamos en otros países... Donde no hay pedo... Estás en México... Ojalá que estuviera esa cultura... Ojalá... Si... Yo concluyo con eso... Hagan las cosas bien... Hagan las cosas bien... Por la ley... Y créanme que... Tal vez no pronto... Pero algún día... Si hacemos... Si empezamos a hacer las cosas bien... En ese ámbito... Algún día... Se puede hacer un cambio... Quieren jugar... Jueganlo en un club... O en un campo autorizado... Y no en esos campos clandestinos... O hacer... No hagan un campo clandestino... De repente... Ah mira... Aquí estaría bien... Vamos a jugar... No... Tengan parte... Las autoridades competentes... Y también a los que no lo son... Para que se eviten un susto... De mayor gravedad... ¿Verdad hermano? Así es... Realmente... Y... Tengan conciencia... Y... Mitan sus consecuencias... En todos los actos... Que vayan a hacer... Así sean buenos... Así sean malos... Así parezcan buenos... Si sean malos... Así... Este... Parezcan malos... Si sean buenos... Midan todo... Siempre tengan un paso adelante... Eso los va a llevar... Este... A... A no... A no perecer... A no perecer... Perdón en esto... Comandante... Yo creo que... Es hora de despedirnos... Saber cuándo... A no perecer... ¿Cuándo me invitas a otro podcast... Wey? Y que nos diga la gente... Que nos diga la gente... Qué tal este... Qué tal les parece... Igual este... Que nos digan... Qué día lo quieren... O si quieren... Primero que nos digan si quieren... Ahí déjenselo en los comentarios... O ya saben nuestros Instagram... Por favor... Aguante... Sus redes... Pues... En redes sociales... Señores... Ya saben... Aquí en el... En el tutube... En el YouTube... Gafe 423... Mi canal... Gafe 423... Es el principal... El secundario es... Historiador 423... Hubo temas... De historia militar... Juega 423... Donde subo algunos fragmentos... De mis juegos... En Twitch... Que es... Gafe 423... Guión bajo... Oficial... Y pues ya... Los demás ya se la saben... Ahí son los más importantes... Pero el TikTok... Gafe 423... Y demás... Todo es casi... Gafe 423... Mientras digo oficial... Pues esa es la... La chaca... ¿No? Y chequenlo también... Si no tiene videos... Si tiene un... Una foto de alguien... Que no conocen... Pues no... Señores... Videos y gente... Wey... Si... Si ven que no tienen... Tiene dos suscriptores... Y... Uno es... Juanita Pérez... Y el otro es... Este... Guión bajo... Máquina de fuego... Pues digo... No... Porque me ha tocado ver que... En redes sociales... En el... En el Facebook... En el Facebook... Eh... Por ahí andaba un... Gafe 423... Y subía... Todos mis videos completos... Wey... Y... No hay pedo... Pues... Yo no me aguito... Pero... Wey... Que se hacía pasar hasta por mí... Oiga comandante... Y si... Dime tus... Y se hacía pasar por mí... No mames... Por eso empecé a crear redes sociales... En TikTok... En el Face... Porque... No se dejen llevar... Al rato... Les piden dinero o algo... Y... No... El Gafe 423 me pidió... Y... No mames... Pues yo ni Facebook tengo... Pero bueno... Señores... Síganme en Instagram... Como... AlanRHaz... Guión bajo... En todas minúsculas... Suscríbanse... Denle like... Díganos que... Si les gusta este... Esta onda... Y si quisieran más... Señores... Algo que más que quieran... Que le echen fibra... Se suscriban... Si no lo han hecho... Suscríbanse... Y el contenido del comandante... Roja Security... Está de fibra... Chéquense sus videos... Si les gusta... Este tema... De la seguridad... Del tema bélico... Pasa muy buenas pautas... Siempre lo he dicho... Y... La otra vez me metí... Una de las... Under Armour... Que en lo personal... Odio esas botas... Ve... Odio las mías... Me salieron fake... O no sé si... Pero están de la chingada... Vean... Vean... Pasa buenas pautas... Y es una persona que... Que se prepara... Y lo digo sinceramente... Muchos pueden crucificar... O satanizar de... Es que no ha sido militar... Es que no ha sido policía... Güey... Tiene más... Y lo digo de huevos... Tiene más conocimiento... Que dos, tres por ahí... Y que fueron... Inclusive hasta militares... Y policías... Tiene más conocimiento... Que dos, tres por ahí... Entonces... No crucifiquen... Sin conocer primero... Señores... Muchas gracias... De nuevo le agradezco... La colaboración... Señores... Estamos... Pendientes... Bye... ¡Gracias!